Buenas a todos, mascheros y mascheras, y bienvenidos al último podcast de 2020, la última hora del matcha de 2020, un año que yo creo que todos estamos deseando que se acabe ya, porque es un año bastante raro, complicado y difícil, pero aún así ha sido un año en el que han pasado cosas en el mundo del manga y el anime, hemos tenido noticias, se han empezado a publicar mangas, se han emitido animes interesantes, y hoy como hicimos el año pasado, pues lo que vamos a hacer es un poco un recopilatorio, un repaso a lo que ha sido 2020 en cuanto a manga y anime. Vamos a hablar de las noticias más importantes, de los animes que más nos han gustado, de los mangas más interesantes que se han empezado a publicar este año, y para hacerlo, como siempre, pues estoy acompañado de Ana Díaz, a la que podéis seguir en su Twitter. ¿Qué tal, Ana? Pues aquí estamos, con unas navidades un tanto interesantes, pero bueno, vamos a hacer. También tengo conmigo a Felto, al que podéis seguir en su canal de YouTube y en su Twitch, que estarán por aquí abajo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con muchas ganas de acabar el año. Y también tengo conmigo a Ichi, al que podéis seguir en su canal de YouTube Reino Sahar, y también en Twitch, que también estará por ahí. Ese soy yo. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas, tío, de volver a estar aquí. Muy bien. Pues me alegro de que vengáis con ganas en el último podcast de 2020. Y si os parece, pues nada, nos ponemos ya a dar ese repaso. Vamos. Vale, nada. Y como decía al principio, vamos a hablar un poco de las noticias, ¿no? De las noticias más relevantes de este año. Y yo tengo aquí algunas apuntadas. Una de ellas, de las que tengo, es los mangas que han acabado. O sea, este año han acabado bastantes mangas importantes, ¿no? Haikyuu terminó. ¿Kimetsu no Yaiba acabó este año o acabó el año pasado ya? Este año. Creo que este año. Este año también. Kimetsu no Yaiba. Promise Neverland también acabó este año, ¿no? Sí. Y también hace poco hemos tenido el final de la primera parte de Chainsaw Man. O sea, es un año... No sé si hay alguno más por ahí que haya acabado este año, pero... Bueno, Updates, pero... Sí, bueno, eso también lo tenéis apuntado para comentarlo, ¿no? Pero ha sido un año para la Jam de irsele un montón de series, ¿no? Eso ya lo hemos comentado aquí, pero... No sé, yo es que veo que el futuro de la Jam ahora mismo... Uf, que se mantiene por... Se mantiene por las dos series por ahí que tiene más o menos punteras, ¿no? Pero se han ido un montón de mangas interesantes. De hecho, los típicos comentarios que salen cada semana de los autores y tal, que más hace gracia verlos, la última semana los miré y reconocí al de One Piece y luego vi un montón de nombres de un montón de series que dije, ¿esto es la Jam o es un batiburrillo de muchas revistas? ¿Qué es esto? O sea, ese es el nivel. Sí, sí, sí. Tienen que... No sé si están intentando recuperarse o qué, o no. Es que es lo que hablamos una vez, ¿no? Que parece que están como probando muchas cosas así, muy random, ¿no? De series, ya hablamos también en uno de los programas este año de la serie esta de Paradox Time, Paradox Tal, que parece que tenía buena pinta, pero luego al final ha durado cuatro capítulos, no sé, cosas de ese estilo, pues veo que se empiezan a publicar muchos mangas así, ¿no? Que como que no tienen mucha personalidad, que son mangas muy... Me parecen de relleno, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco con lo de Changsha, ahora el manga se ha pasado a la revista a la Plus, ¿no? O sea, que además también se va de... O sea, que bueno... Pero han dicho... Quiero decir... ¿Ya han anunciado cuándo se empieza a publicar la segunda parte o han dicho que la segunda parte se va a publicar ahí? Eso han dicho, o sea, no han dicho cuándo. Han dicho que se publica en las revistas de Seinen de Suecia, pero no han dicho todavía fechas para que sepamos cuándo inicia de nuevo. Que bueno, otra noticia importante es que se ha anunciado hace poco el anime de Chainson Man, el año que viene. Y bueno, ¿qué más noticias tenéis por ahí o qué cosillas queréis repasar? Yo tengo una, sí, por comentar, que hace poco salió que Sony, con los animáticos y tal, había comprado Crunchyroll por un millón, un billón de no sé cuándo, mucho dinero. Sí. Y dentro del consumo de anime aquí, a corto plazo, no sé si habrá mucho cambio, pero yo creo que esto puede suponer algo bueno, algo malo. Sinceramente, yo creo que para el consumidor, si todo va bien, vamos a tener todo más disponible, ¿no? Yo creo que vamos a tener más oportunidades, más series, porque Fanny Mati no hay de estas empresas que quizá odiar es una palabra muy fuerte, pero cada licencia que se llevaba, la trabajaba en los países que ellos trabajan, vaya, pero claro, ellos bloqueaban la licencia mundialmente, o sea, si no la trabajaban ellos en otros países o la licenciaban otra empresa contactando con ellos, no pasaba nada con esa serie, que muchas series de este año, interesantes, se las han llevado ellos y pues no las hemos visto subtituladas aquí decentemente en España, por ejemplo, y ahora con esta compra, pues no sé cómo va a ir la cosa. No sé cómo va a afectar, pues sinceramente no tengo ni puta idea, o sea, de las consecuencias que puede tener esto. Hay gente que se queja del monopolio, hay gente que dice que guay, como yo, entre comillas, no sé, no sé lo que pensáis vosotros que puede suponer esta compra, pero no sé. Bueno, yo estuve viendo un tuit que hubo por ahí de alguien que hablaba de lo que suponía a nivel económico y era una barbaridad en cuanto al tema de, tanto el tema de la compra como lo que había generado el tema del anime a nivel mundial, no sé si era este año o el año pasado, eran unos datos súper gordos, que de hecho decía que en 2019 había superado a la facturación de Marvel, todo el tema del anime en general, y no sé, es que no sé si se refería a Crunchyroll en concreto o al anime en general, y decía que había superado. No sé, no recuerdo, el tuit, creo que incluso lo retuiteé, el tuit empezaba hablando de esto, de la compra esta de Crunchyroll, y luego hablaba de cuánto había generado, pero no estoy seguro qué era, si era el anime en conjunto o tal, y decía que era más que lo que había generado Marvel, lo que pasa es que claro, yo entiendo que era lo que había generado Marvel este año, que tampoco ha tenido así estrenos tan potentes de cine y tal, pero yo creo que lo que tú comentas es así, yo creo que esta compra puede facilitar que llegue más anime y que lo haga de una forma, la ha comprado Sony, ¿no? Es que no sé, yo ya pienso, digo, lo mismo, ya dentro de nada te meten Crunchyroll ahí en la Play de serie y no sé, con la suscripción esta que tiene del Plus o tal, y te meten en Crunchyroll incluido, cosas de ese tipo que pueden ayudar a expandirlo, no sé. Bueno, esto no sería el tema de anime, pero Sony tiene como 10 proyectos, leí yo ayer una noticia, de series de televisión y películas, bueno, 3 películas de esos 10 proyectos, o sea, son de esos 10, 3 son películas, los demás son series de televisión y tendrían que ver con videojuegos de la saga de Sony, ya está confirmado que uno sería la película de Uncharted y el protagonista es Tom Holland, y nada, como estábamos hablando de esto, pues he ligado ahí un poco el tema. Yo de noticias, bueno, justo ayer o antes de ayer, se supo que Hoseki no Kuni, la isla de las gemas, se llama así en español, ¿verdad? La isla de las gemas, no. La tierra. La tierra de las gemas. La tierra de las gemas, gracias, que me quedo. Se me queda en japonés y esto no. Entra niatus, de momento. Ah, sí. A partir del siguiente capítulo, el manga Entra niatus, porque la autora no ha dado motivos, pero que Entra niatus, y eso también, la autora se ha comprado una Playstation 5, que también es importante decírselo. La nueva toca así. Así de manga también se supo que, espérate, que el título es muy largo, es Somalian de Forest Spirit, que fue un anime de este año, si no me equivoco, es un niño muy poco con un... Pues se cancela el manga por problemas de salud del autor o autora, también. Pues esto de los problemas de salud de los autores es increíble. Hay un montón, ¿eh? Es que hay muchísimos, ¿eh? Están quemadísimos los mangakas. La verdad que sí. Está muy mal estructurado el método de trabajo. Sí. No paran de caer como moscas, tío. Y yo... Bueno, yo iba a decir las noticias que tenía. Sí, claro. Tengo aquí el nuevo récord de ventas de Kimetsu no Yaiba, con 82 millones de copias vendidas, en el manga. O sea, nuevo récord de ventas en un año. Empezamos hablando de Kimetsu no Yaiba en 2019, al principio, y seguimos hablando ya. Al final de 2020 seguimos hablando de que es un nuevo récord de venta de Kimetsu no Yaiba. Pues sí. Pero es que es una locura, ¿eh? El anterior récord lo tenía One Piece, con 37 millones de copias en un año, en el 2011. Y este año, pues, lo ha roto todo Kimetsu no Yaiba. Y bueno, esto lo iba a ligar un poco con el estreno de su película, que casi alcanza el viaje de Chihiro como la película más taquillera de la historia de Japón. Se ha quedado ahí a las puertas, segundo puesto, pero el fenómeno Kimetsu no Yaiba parece que ha pegado muy fuerte. Increíble, increíble. Sí, o sea, mira, o sea, feliz por ellos, ¿sabes? En plan, por él o por ella, pero es flipante, ¿no? Lo que ha conseguido. ¿Es autor o autora? No se sabe, creo. No se sabe, no se sabe, pero yo creo que es autora, la verdad. Por las cosas que he leído y eso. Yo creo que tiene que estar flipando en su casa, como diciendo, no sé, ni... Pues aquí estamos, ¿no? Diciendo, mira a los mongolos estos comprándose... Esta mierda. Nada, nada. Nada, broma, nada. No, pero es que es muy fuerte la diferencia entre lo que se vende, por ejemplo, aquí en España y en Japón, ¿eh? Porque en España, cuando lo hablamos, no iban también los números de Kimetsu, ¿verdad? Yo no sé, pero vamos, yo tampoco veo, no creo yo que sea... Supongo que venderá bien. Ahora mismo dicen que sí. ¿Sí? Es algo que mejor le vende a Norma. Sí. Yo, las personas, algunos podcasts y eso que sigo, que tienen librería, dice que Kimetsu no lo lleva. Y Boku no Hero sale, se vende como churra. Ah, pues bien. Bueno, al final es... O sea, que sí, lo que quiero decir, pero que aquí el fenómeno este, sí, a la gente le gusta, está de moda y tal, pero que tampoco hay una fiebre de que vayas al chino y te encuentres en camisetas de Kimetsu no ya iba. Claro, claro. Se están enterando ahora que aquí en España se llama Guardianes de la Noche. Sí. Sí, sí, también. Eso también afecta. Claro. Pues el fenómeno Kimetsu es tal en Japón que no sé si era en un vídeo de Nekoyita Blog que escuché a su mujer diciendo que los niños y las niñas, para disfrazarse en Halloween, pedían Kimetsu no ya iba. Y eran niños. Sí, sí. Porque es como el show en el de moda y es lo que se lleva. Se ha vuelto mainstream, se ha vuelto el tío en plan que lo ve todo el mundo, vaya. UFOTABLE tiene cinco proyectos con la serie de Kimetsu no ya iba. No sé si son Sping Off y diferentes OVAs, la segunda temporada. He visto que hay cinco proyectos. Pero con Kimetsu. Pero cinco proyectos en general. En general, en general. Exacto. Con Kimetsu, eso no. Que seguro que hay una segunda temporada, seguro. Y, pero UFOTABLE. No, pero yo vi que la mayoría era... O sea, yo vi los títulos y era Kimetsu no sé qué, una OVA más. Yo vi que eran cinco proyectos que tenían ahí en cartera, pero no vi que fueran de Kimetsu no ya iba. Quisiera ser una broma, en plan... Bueno, claro, también podía ser un coña, un... Puede ser, puede ser. El meme. Los cinco títulos están de UFOTABLE. Luego creo que no se han confirmado. Tiene que dar más información. Pues entonces me la colaron por tuite, ¿sabes? Pero una cosa que me decía yo, UFOTABLE era... Yo no estoy muy puesto, ¿no? Aferto a lo mejor sabe más de esto, pero... Que no era un estudio que sacaran muchas series así... Entonces sacaba una cada año, ¿no? Un cada... Tiene un horario bueno. Claro, por eso te digo que ahora meterle cinco proyectos ahí, a ver si... No, pero será largo plazo yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. A lo mejor te sacan dos al año. Y quizás uno es una OVA, ¿sabes? En plan que tampoco... Claro. Se van a armear, yo creo. Mejor. Aparte, UFOTABLE fue uno de los que pillaron... Que no habían pagado... Sí. Impuesto. No. No lo habéis estudiado. Bueno, bueno. Pero se lo perdonaron por el capítulo 19 de Kimetsu no Yaiba. La mejor animación del año. El gobierno japonés dijo, bueno... Está bien invertido. Esa animación de impuestos... Y pensar que Kimetsu no Yaiba, Iba en venta de los últimos en popularidad antes del anime. Sí, no sabía yo que iba tan mal. No de los últimos, pero tampoco de los primeros, ¿sabes? Era mitad de tabla y estaban ya pensando en el final cuando dijeron lo de que iba a salir el anime. Estaban ya como pensando en la recta final. No. ¿Y creéis que con el anime de Chainsaw Man? Cuando llegue el anime de Chainsaw Man, el año que viene, le dedicaremos un programa aquí. Vale, bueno. Pero creéis que... Porque la verdad, Chainsaw Man tiene muchos ingredientes para... Es verdad que el final, a mí, la última parte, como que me desconecté un poquillo ya de la historia. Yo también. Pero realmente tiene potencia para que la gente se enganche. Tiene momentos así muy épicos, muchos giros de estos que te sorprenden y tal. Y unos personajes que son bastante atractivos, ¿no? Y yo creo que el universo que ha creado el autor está muy guay. ¿Creéis que puede metarlo mucho cuando llegue el anime? Yo es que creo que puede... Es que lo tiene en bandeja. Lo tiene en bandeja. Si el comité y el productor que está llevando el proyecto lo hace bien... Es que yo creo que puede salir algo rollo One Punch Man, la primera temporada. Cuando se anunció el anime, visteis que un montón de animadores rogando por Twitter casi... Quiero trabajar en Chainsaw Man. Fue exagerado. Sí, sí. Y es que lo tienen en bandeja. Si lo hacen bien, va a ser la polla. A ver, quizá One Punch Man es un ejemplo muy exagerado porque es una burrada. Pero tienen la posibilidad de que lo pete, pero muy vasto. Pero yo creo que el producto en sí no tiene los ingredientes para ser quizás tan genérico y tan popular como Kimetsu no lo lleva, por ejemplo. Sino que es más rarito. No sé si lo explico. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabéis? Denji no es el típico protagonista que hace las cosas así por el bien de los amigos o por ser el más fuerte y cosas así. Entonces, los valores estos típicos de Shonen no los tiene. O sea, creo que va a pegar muy fuerte porque está guapísimo, la verdad. Y tiene un universo, como dice Celto, que es buenísimo. Es lo que hemos hablado, ¿no? Los niños pequeños nos van a estar diciendo, me quiero disfrazar del motosierra. Esperemos que no. Por favor. Mamá, quiero tocar tetas. No, pero yo creo que por eso también lo han pasado, ¿no? A la otra revista para que pueda hacer lo que le dé la gana y sin ningún problema. Sin ningún tipo de cosas. No, lo que le dé la gana. Como haga el tío lo que le dé la gana y yo no sé lo que va a hacer, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? No, pero sí, yo creo que estoy con Inchi, ¿no? En plan que yo creo que lo puede petar muy fuerte y puede ser una obra importante y tal y pues tener sus ventas y tal, pero no es un Shonen estándar, ni mucho menos de estos que la gente se compra, pues mira, pues. Quiero un Shonen de peleas, pues me compro esto, ¿sabes? O sea, creo que por donde tira es diferente, pero que, oye, que si triunfa y tal, pues yo que me alegro, ¿sabes? Va a triunfar. Yo creo que va a triunfar para la gran mayoría de la gente, pero va a haber un sector que va a ser súper hater, en plan, esto es una mierda, eh, mira, lo único que empieza es tocar tetas, eso no vale nada. Sí. Y no se dan cuenta de la evolución del personaje y esa mierda. Sí. Como con Vistar, o sea, Vistar salió y había un montón de gente, puto furro, no, esto es una mierda y no se habían visto ni el anime, ¿sabes? Y es como, tío, ¿has visto? Vistar, otra que ha acabado. Sí, acabó Vistar también, sí. Y yo tenía dos noticias también de manga, una que no me hace especial ilusión y la otra que me hace mucha ilusión. El autor de Tokyo Ghoul, o sea, ya ha mostrado más cosas de su nuevo manga, o sea, que en algún momento se empezará a publicar. Y ahí habrá secuela de Nanatsu no Taizai. Ah, ¿sí? Sí. Pero si eso está más muerto que Muertin. Exactamente, pero bueno, vuelve. O sea, madre mía. No sé qué puede salir de ahí. O sea... Yo no seguí Nanatsu no Taizai, yo solo me vi algunos capítulos de cuando la primera temporada y tal, pero viendo capítulos así, las capturas que la gente ponía de... Creo que ha sido la última temporada, la animación y tal. Era horroroso, ¿no? Terrible, sí, sí. Y el manga es aún peor. O sea, el final del manga, no sé, que no quiero hablar de ello, simplemente que me lo leí por saber ya cómo acababa de terminar todo esto, pero es que creo que es uno de los mangas que menos me gustan en general. Entonces ya no sé qué van a hacer en esta secuela. Pero si es que ya estaba pidiendo poco, ¿no? En plan, los últimos tomos ya eran en plan... ¿No? Pues normal. Ya, ya, pero una secuela... Claro, eso tiene público como para... No sé. Y esto no tiene nada que ver, me salgo aquí del tema, pero ¿sabéis la serie esta de Edens Zero? Sí. Sí, de Mashima. De Mashima, ¿no? Sí. ¿Eso cómo está funcionando? ¿Eso va bien o qué? Tiene su público. Lo suficiente, sí. Piensa que es Hiro Mashima, The Fire Detail, hay muchos fans que están probando y las ventas son estables, por lo menos lo que he visto. Tampoco es un manga que yo esté escuchando en todos lados, porque no es así, pero yo creo que el anime es lo que le puede dar el boom a esta obra. Por eso te iba a decir, porque el anime se estrenaba el año que viene también. Sí, pero yo, por la premisa que tiene, que no tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo he leído... Es que no oigo a nadie hablar de él. Yo he leído... En el principio me leí unos cuantos capítulos. Yo qué sé, a mí es que era como casi como cambiarle la skin a Fairy Tail, ¿no? Y no sé, era muy... del mismo rollo, que tampoco... Aparte, los personajes son iguales. O sea, no tenía el mismo diseño, sino que el personaje en sí actuaba como personajes de Fairy Tail, o sea, no... Y a mí me gustó, o sea, a mí me gustó el rollo de, pues eso, de ir a diferentes planetas, de, no sé, me gustó... me estaba guay eso. Pero luego, leyéndolo, digo, pero, tío, si es que esto es más de lo mismo, ¿no? Tampoco es que se haya quebrado la cabeza. Así también de Shonen... De esto, Boruto, ahora quería... Por eso me acabo de olvidar el nombre. ¿Por qué se me ha olvidado? El autor de Naruto es que ahora se me acaba de olvidar, lo siento mucho. Kishimoto quería volver a ser el que escribe Boruto. Ah, sí. Sí. Ha dicho, no he salido bien mi proyecto, me vuelvo a... Me dio a ver pan. Me vuelvo a mi gallina de huevos de oro. Mira, es que justo iba a decir yo, digo, creo que Samurai 8 lo cancelaron este año. Sí, hablamos aquí, de hecho. Sí. Y nada, eso iba a decir como noticias y... Y justo saltaste tú con Boruto y fue como... Pues me ha quitado un poco lo que yo... Pero eso sí, que en teoría él vuelve y será el que escribirá a Boruto. Yo creo que dice, bueno, pues... Estoy aburrido en mi casa, pues... Ya no se me aburre qué hacer. Escribo esto. Escribo esto. Que al menos la gente lo seguirá comprando. Yo tenía que apuntar también, como otra noticia así relevante, lo que hablamos... Había dicho antes un poco Ana, ¿no? La cancelación de Acage, que ya hablamos aquí en el podcast de que tenía mucho potencial y tal y cual. Y a dos pocos meses nos dieron la noticia de que el guionista era... Pervertido. Pues sí. Y... No, y... Pues se ha cancelado la serie, ¿no? Que ya dijimos aquí que era de las que más potencial tenía, que nos parecía muy original la premisa, que tal, que cual. Pues nada. Ayer de hecho salió la sentencia, ayer o antes de ayer. Y salió que está condenado a un año y medio. Pero que... No me acuerdo muy bien. Pero que si en tres años, no sé, no hacía no sé qué, que no iba a la cárcel. Vaya, suspendía la condena durante tres años. Sí. Tiene un buen comportamiento, como si no hubiese hecho nada. Básicamente. Tiene el de esto, bueno. Sí. Sí. Y... Es que no sé. Tampoco somos el mejor país para criticar esto, ¿no? Pero... Vaya mierda. O sea, sinceramente. O sea, también salió algo del autor de Kenshin hace unos par de meses, tres. También haciendo un trabajo de no sé qué. El de Toriko también, o sea, es que... Hacen lo que le está... O sea, no, no. O sea... El de Toriko, es que creo que ha vuelto a publicar una nueva obra. Está publicando una nueva obra, la jam. Bueno, y el de Kenshin también siguió... El de Kenshin fue en su día y luego siguió publicando el... ¿Cómo se llamaba? El de... Como esa especie de continuación que sacaron de Kenshin. Que fue muy cortita. Ni de ahora. Sí, sí. En el caso del... Del de Kenshin, además, la Shonen ya... Lo que hizo fue un comunicado diciendo... Ah, qué bueno, que está muy... Arrepentido, que tal y que cual. Pero... Vamos, de hecho, los libros estos que yo enseñé hace poco en un vídeo... Del aniversario de la jam. Estos libros salieron después de todo este tema. Y el tío... Hay una entrevista como de los autores así... Más importantes de la jam, ¿sabes? Que no sé. Esto ha sido como un intento de muestra disciplinaria... Que al final no ha servido para nada. O sea... Porque han hecho lo que les ha dado la gana igual. Pero bueno. La dibujante, al menos, Usazaki... He sacado ahora un one shot con un autor. Con otro autor. Que aún no lo he leído, pero bueno. Ya veremos qué tal. Veremos qué tal. Sí. ¿Y tenéis más noticias por ahí? Bueno, yo era solo resaltar que el año que viene... Salen... Jorimiya y... Y Tuyo or Eternity en anime. Ya está. O sea, que son obras que se están publicando aquí en España... Y que Tuyo or Eternity se retrasó por todo lo del coronavirus. Y eso, que sale en abril. Y Jorimiya no estoy segura en enero, creo o algo así. ¿Y Tokyo Revengers? Sí. Sí. Es verdad. Salió que el anime, es verdad. Y también el de Valkyrie, el de... Más o no Valkyrie. Sí, este. El de dioses contra humanos. También salió que el anime lo están haciendo. Hay bastantes animes buenos. Sí, el año que viene parece que va a ser un año interesante. Más que este seguro. Ayer subí vídeo de eso. Quita verlo. Exacto. Yo también quería señalar aquí un poquillo como noticia, tal, las nuevas editoriales que están apareciendo en España, ¿no? O sea, este año se presentó Arechi, hace poco se presentó Daiba Ediciones o algo así. Y ahora, hace dos días, Editorial Hidra, que ya publicaba manga, o sea, cómic, dice que a partir de la primavera va a empezar a publicar manga. Ah, no. Y las que tienen que salir. Hidra también es también esa de libros, ¿verdad? O sea, que publica libros también. Hidra creo que publica libros, sí, y algún cómic creo que lo ha publicado también. Sí, sí. Sí, creo que ellos publicaron uno de la Harley Quinn también, así de cómic, no estoy seguro. Yo no sé muy bien el catálogo que tienen, yo sé que los he escuchado y tal, otras veces, pero... Y han dicho que van a publicar tomas autoconclusivos, series, digamos, mensuales y tal, y que ya una de sus primeras licencias tiene un anime el año que viene. Anda. Sí. Así que no sé yo. La que ha venido con bastante fuerza es la de Odaiba esta. Tiene ya como tres o cuatro anunciadas, series así cortitas, no muy conocidas. Pero para ser una editorial así que de primera, sabe que Odaí tiene cuatro obras en dos años, se podría decir, y esta ya te ha anunciado cuatro. Sí, bueno, eso, ha anunciado. En nada y menos. También es verdad que esta gente era ya una empresa que estaba antes, no sé si era de Japan Weekend o algo de esto. Sí, era... Yeah. O sea, tenían una empresa ya relacionada con el mundillo y ahora han montado la editorial. Otra, que no me he acordado yo, es la de Kitsune Books o algo así, que es la que está publicando el ratón de biblioteca y Orphan. Y la verdad es que me ha sorprendido que llevan un ritmo bueno, o sea, ya a tomo por mes, llevan ya cuatro tomos de cada una de las series. Sí, sí, sí. Y esa gente ni se han presentado ni tal, no. Aquí, mangas, han anunciado el manga al día, a los tres días ya lo tenías en la tienda y punto. Y cada mes te están sacando uno. Sí, sí. Ciencia. Pero yo creo que es porque no estaban muy puestos en el mercado, sino simplemente ellos tenían libros que casi todos son de autoayuda y cosas de esas. Sí. Y cogerían, habría alguno que le gustaría el manga y se lo propuso y dijo, está de moda, vamos a llevarlo a cabo. Ya, pero lo que me sorprende es el tema de que para salir de la nada así, digamos, que te estén sacando puntualmente sus tomos, ¿sabes? Que normalmente una editorial así pequeña que empieza, pues a lo mejor mira a los D'Alechi que han tenido problemas, que han atrasado el tomo, que tal, que cual, que tendrán que coger el ritmo un poco, ¿no? Y esta gente está ahí a piñón. Lo que sí creo que he escuchado que las traducciones, digamos que tenían como modismos de Latinoamérica y tal, que algunas cosillas por ahí. Algo de eso leí por Twitter. No sé. Y una cosa que se me ha venido a la cabeza sería de que Atelier en diciembre ha sacado su edición número 7 del primer tomo. O sea, sería la traducción de... Sí, sí. ¿Aquí en España dices? Sí, sí. Eso lo vi el otro día. Es una locura, ¿eh? Lo que lo está petando Atelier. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque, no sé, aquí normalmente las redicciones... Sí, sí. Te digo yo, cuando tiene tres redicciones ya dice tú, esto está vendiendo. Pero es que a Atelier las tiradas no han tenido que ser muy pequeñas porque el Milky sabía que les vendía. Y aparte, cuando viene, viene en ración doble porque le viene edición especial y edición la normal. Ya se ve cuando sacan estas ediciones, el 24 horas se ha agotado ya. Sí. Es un edición especial. O sea, es brutal. Que nos alegramos, ¿eh? Sí, sí, claro. Y Mónica. Pero sí, flipante. O sea, yo nunca esperé tampoco que fuera a petarlo tanto, ¿sabes? O sea, son... ¿Cuándo...? ¿Eh? No, no, Dini. Yo iba a decir que cuando esta obra tenga una adaptación anime, va a petar muy fuertemente porque es todas las ventas que está recogiendo ahora, más las que lleguen después con el anime. Porque se lo van a currar. Porque en Japón también tienen mucha popularidad. Sí, o sea, cada toma. Tiene algo especial, ¿no? Con él. En plan, también ahí. Sí, sí. Y este año también acabó dos rojetos, ¿o fue el año pasado? Puede ser, no lo sé. Creo que fue este año o el pasado. Yo me la leí entera el de pasado, así que... Ah, pues ya está. Fue el año pasado. Y aquí en España, ¿por qué tomó? Vamos. Y este año sale en enero. No, en febrero. El 4 de febrero. Bueno. El 4 de febrero, tío. Ojalá la publicara Kitsune Books. Y todos los meses tenemos nuestro trabajo. Piensa que el 17 viene en marzo, ¿eh? O sea... Para este hemos tenido que esperar como 6 o 7 meses. Sí, más o menos. Pero después vienen dos juntos. Bueno. ¿Y ya se acaba el 17? No, son 20. No, son 20. Dios mío. Ana, léetela. Sí, sí, sí. Me la voy a leer pronto. O sea... Voy a hacer una cosa de un challenge de estos, de leerme 10 mangas en 6 meses y Dorogedoro es una de ellas. Así que, guay. A ver, ¿qué más? No sé. ¿Tenéis alguna cosa más? ¿Alguna noticia? Noticia. Bueno, lo de este año, el Salón del Manga, que tuvimos la versión esta online. Ya hablamos aquí un poquillo, ¿no? Pero bueno, funciona más o menos bien. ¿Creéis? ¿Creéis? ¿Cómo veis el año que viene? Lo iba a dejar para el final, ¿no? El tema este, ¿no? Pero ¿cómo veis el año que viene? ¿Creéis que...? Porque yo, hace un par de meses, yo estaba bastante esperanzado de, guay, en 2021 ya la cosa se va a ir calmando, ya tal. Pero es que yo estoy viendo que yo creo que el año que viene vamos a estar más o menos igual aquí. O sea, con suerte no nos vamos a quedar metidos en casa un mes o dos. Pero el resto de temas yo los veo más o menos igual, ¿eh? No sé. Es que es complicado. Ahora están con lo de la vacuna. Entonces, depende de cómo salga, depende de si la mutación esta no nos viene aquí. Depende de muchas cosas. Ahora mismo estamos fatal, o sea, peor que eso. Entonces, pues depende de cómo la gente se comporte ahora en invierno y de cómo pasemos las navidades. Pero, o sea que no. Yo creo que básicamente vamos a estar como este año. No sé si en plan confinados y eso, pero lo que es el tema de la vacuna. Yo no creo que de buenas a primeras ahora todo el mundo va a volver a su vida como estaba antes por el hecho de que estén vacunados. Porque esa no funciona así casi, ¿no? Sí, sí. Yo creo que mínimo un par de años para que todo se estabilice puede que quede. O sea, no sé. Yo es lo que yo pienso, ¿sabes? Quizás le ponen vacunada a todo el mundo y estamos todos felices a finales de año. Pero ahora mismo... Yo es que no creo que tampoco los autores vengan aquí a España. O sea, venir aquí a España el año que viene es como venga va. No, 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 no. Pero debería... Joder, yo quiero que venga. Ya, sí, sí, todos queremos. Pero imagínate con lo que ya trabajan, ponerse enfermo aquí de coronavirus, estar aislado durante dos semanas sin poder trabajar. No, y luego también todo el tema de viajar, ¿no? Ahora que si te tienes que hacer la PCR para ir, que si te tienes que hacer la PCR para volver. Es un coñazo el simple hecho de estar viajando. Si no tienes obligación de hacerlo, no sé, no lo veo. No sé, no sé, no sé ni si tendremos el año que viene Salón del Manga normal o volveremos a tener la versión online. Online. Que desde la instancia es difícil saberlo. Sí. Bueno, pues si os parece y si no tenéis ninguna otra noticia así que remarcar, vamos a charlar un poco de los animes. Por ejemplo, vamos a empezar por los animes. Animes más relevantes que creáis de este 2020, ¿no? Que se hayan estrenado en 2020, que hayáis visto y demás. Bueno, pues yo creo que es fácil, ¿no? En plan Haikyuu, que por lo del coronavirus ha tenido que hacer unos cuantos episodios, pues, que se los hicieran otras, bueno, otras, ¿cómo digo? Otros estudios. Otros estudios, o sea que por eso la calidad en algunos episodios deja un poco que desear. Y no sé, creo que para mí los más importantes de este año son Haikyuu y Shingeki, ¿no? Al final, o sea, sí, aquí hablamos ya la última vez, pero bueno, de momento la producción va bien, más o menos va tirando, o sea que bien, ¿no? Y Haikyuu pues ha tenido sus problemas, pero oye, creo que al final son como los que más esperaba la gente este año. Yo, es que cuando quiero pensar sobre lo mejor o lo más relevante del año, irme a las secuelas es como ir a lo fácil porque ya tienes un público y tal. Y me he puesto a mirar lo que ha salido este año, y es que entre los retrasos y tal ha salido poca cosa, pero es que lo que ha salido tampoco es que no había ningún pelotazo, no había ningún, yo qué sé, no había nada que diga, hostia, este ha sido el anime más popular del año. O sea, quizá ahora Jujutsu, que se ha salido muy bien y tenga esas características, pero... Yo ahí te iba a decir, Jujutsu Kaisen al final tampoco ha sido, ¿no? La gente decía, ah, cuando salga el anime Jujutsu Kaisen tú verás cómo va a petarlo, algunos, aquí lo comentamos, ¿no? Que decía gente, no, esto va a ser como con Kimetsu no Yaiba y tal, pero al final, bueno, sí, el anime, hablamos aquí de que estaba bastante bien y que nos gustó y tal, pero... Tampoco, yo no veo que la gente esté compartiendo imágenes de Jujutsu Kaisen todos los días en Twitter, ni que estén diciendo que flipante ha sido el capítulo de esta semana y... Yo sí tengo más gente así. Sí, yo también, ¿eh? Es como Kimetsu, pero sí veo bastante gente flipándolo con Jujutsu Kaisen. Y las ventas han subido, ¿eh? También, o sea, que... Sí, no es como Kimetsu, que pasas a 82 millones de copias al año, ¿no? Sí. Pero sí que han subido, o sea, ahora es que no me acuerdo cuántos millones de copias hay en circulación ahora Jujutsu, pero que ha mejorado bastante con el anime. En Japón creo que está cuarto o quinto. O sea, que de vender vende bastante. Y aquí yo veo que la popularidad también ha subido un montón. Eso está bueno. Y, Felto... Perdón, Ana. Felto, ¿qué pasó con el anime este que estaba basado en un manga del autor de La espada del inmortal? Que creo que hablamos aquí que tiene muy buena pinta. ¿De la radio? Sí. Ese es el que estoy viendo ahora, el anime. Quizá en pobredad no ha sido muy allá, porque además la recogió Fanny Mati, entonces no estaba en Clutch y Roll, no estaba decentemente. Creo que en Castilla no solo la podéis encontrar en páginas cutres y tal. Y quizá eso pues tenga un poco que ver con que lo peite o más o menos. Pero yo la estoy viendo ahora, eso en popularidad, ha sido un chusco, nadie habla de ella, no sé qué. Pero a mí me está gustando muchísimo, a mí me está gustando muchísimo, es súper distinto, en plan a la espada del inmortal, vaya. Si nos ponemos a comparar. La protagonista es una mujer de veintipico años, que está hasta los cojones de la vida y la acaban engatusando para que tenga su propio programa de radio. Y no sé, sobre todo la personalidad de la prota es lo que más me da la atención, es muy divertida, es casi un eslizo en live. Y no sé, yo me la estoy pasando muy bien viéndola, pero claro, eso en popularidad no se ve recompensado. Pero dentro de lo que ha salido este año, de lo más cortito. Namiyokitekure creo que se llamaba, ¿no? A mí me han hablado muy bien de su manga. Yo el anime vi el primer capítulo y tiene una animación flipante, pero es que... No sé, tampoco es que me engancharon mucho el primer capítulo. Entonces dije, bueno, ya la veré, o me voy con el manga. Y ahí me he quedado en tierra de nadie. Así que no sabría decir. No, es que tenía curiosidad porque yo recuerdo que hablamos aquí de que tenía muy buena pinta, que tal, que cual. Lo pusimos como uno de los, no recuerdo qué temporada fue, pero que era uno de los extremos más potentes de la temporada y al final. Tampoco he escuchado yo hablar mucho de ese anime. Pues yo la estoy disfrutando mucho. Bueno, yo voy a traer uno de los mejores animes. Lo sé yo, lo sabe mi anime list. Un anime de amor, amor entre especies. Se llama Hechizoku Reviewers. Uff. No, porque... Porque... No sé si es de lo mejor de este año, pero relevante fue bastante. Sí, eso sí. Hablarse se habló de él. Eso no vamos a engañar, ¿no? Es broma, no queremos hablar de esa basura. Creo, por curiosidad, creo que el autor del manga es el mismo que Kobayashi. ¿Qué dices? No. Por favor. ¿Sí? Creo recordar que sí, sí, sí. Pero por favor. ¿Kobayashi? ¿La Dragona? Sí, Dragon Maid. Es que KyoAni le pasa un par de hadas por encima de la serie, pero mírate tú el manga de Kobayashi. El autor de Kobayashi tiene sus mangas ahí y... ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues KyoAni es bastante light todo. Ya te digo, le han pasado un par de hadas por encima a KyoAni, pero... De verdad, de verdad. O sea, el pequeño índice este del niño con la dragona esta que tiene por porciones más grandes, que ya es un poco así... ¿Cómo? Imagínate eso en el manga. No me acuerdo. Yo creo que lo más turbio sería lo de Kana y la amiga esta de la clase. Pues eso, pues pásalo a otro nivel con el manga. Ya... Vale, vale, entiendo. Yo... Animes de este año que quería destacar serían Doros de Doro. Que... Quiera que no, es una obra que me encanta. Y la adaptación fue, pues digamos, diferente, pero muy decentemente positiva, diría yo. Porque a mí me gustó y... Aquí cuenta lo que yo diga. No, es broma. Eh... Pues eso, Doros de Doro tiene una buena adaptación y... A mí mismo me moló bastante. Sí, yo lo que a mí me gustó también. Eh... Podría haber salido. Está bien. Exacto. Y Mapa... Mapa está en todos los proyectos, ¿eh? Sí, por Dios. El estudio del año... ¡Qué locura! Ay, se me olvidó decirlo de la película de Julian Ice, que por fin se saben más cosas ya. O sea, ha salido un teaser. Bueno, algo es algo... Es que no estamos vivos. ¿Se han vuelto a ir? Sí. Básicamente. Pero bueno, está ahí. También es de... También es de mapa, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Origina de un mapa, sí. Pues ahí está. Bueno, en algún momento apareció. Pues sí. Víctor. Sí, es verdad. Que el teaser era sobre Víctor y ya está, sí. La peli iba de él, ¿no? Sí, en teoría... Sí. Y... A saber de qué va, ¿sabes? O sea, sí, en teoría sí va sobre él, pero... ¿Quién sabe? Que no. Y... Sí, Dich. No, iba a decir que ha sido súper random, ¿sabes? Porque yo sé que... El único personaje de Yuri on Ice que me sé porque no lo he visto. Y ha sido en plan... Ha dado la casualidad de que iba sobre él. Creo que también era el más popular, ¿eh? En general, el personaje. O sea... Por cómo es personalidad, por lo que pueden extraer de su pasado y todo esto, al final es el que es más interesante que se centren ahora mismo. O sea... Si no van a hacer algo del futuro, pues... Si van a centrar en el pasado, que se centren en Víctor. O sea, los demás, pues... Ahí está. Vale, vale. Y lo que me gustó mucho del anuncio, así como comentario, que el status report en el Twitter oficial de la producción de Yuri on Ice estaba en inglés, en japonés y en español. ¿En español? El status report lo publicaron oficialmente en español, rollo... Lo traducieron ellos de primera mano. Siempre sale la traducción y tal, pero... Y de primera, además, pusieron la traducción en el Twitter oficial en español. Sí. Que aquí tenemos a Javi Fernández. A Javi Fernández. ¿De ahí? Sí. Que hay muchos fans de Yuri on Ice aquí en España y... O sea... Así que... Bueno, en España y supongo que en Latinoamérica también. O sea, que al final, pues... Les interesa también en los informes. O sea... Yo, ya digo, a lo mejor es por lo de Javi Fernández, creo que se llama. Ah, vale, claro. Que es el mejor español que siempre ha estado ahí arriba en el top de patinadores. Sí, creo que ganó. Y que se va súper bien con el japonés. ¿El campeón del mundo, no? Sí, fue campeón. Lo fue, sí. Y... Sí, puede ser, que... Pero luego es... Mola, mola que... Que sea uno por él, que mola un montón, que... Sí, sí. O sea... Siguiendo con los animes... VNA, por ejemplo, ¿no la destacáis? Full pocha. No. 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 Lo sentí bueno. Yo, con el opening que lo vi cinco minutos antes del podcast, no puedo destacar ese opening. Por favor. Y es que creo que si tenemos que destacar, dejando a un lado los animes de este año que hemos visto, todo, aparte de Jujutsu, que al final creo que es el que más nos ha gustado en general. El único que destacaría es Only Yesterday, que hace un año que casi que lo vimos. Sí, es verdad. Ahí está. Bueno, yo también destacaría, o sea, no como anime bueno, pero la llegada de... de manguas o webtoon, o series anime, que hemos tenido algunos ya este año. Bueno, Torre de Dios, ¿no? Camino To, o sea, Torre de Dios. Sí, sí, sí. Que la adaptación no era lo mejor que había, pero yo creo que es un anime que se ve y que está entretenido. A mí me parece muy entretenido. El primer capítulo es horroroso, pero... Y se queda en la mejor parte, o sea, la saga que viene ahora es muy buena. También habían sacado lo que se llama Basalort o algo así, no sé si era algo así. Que también era un manga webtoon o algo así, es que no me acuerdo. Es que creo que era de esta temporada, pero no estoy segura la verdad. De esta temporada creo que es un manga, es Noblesse. Eso, me he equivocado de nombre, o sea, totalmente ha sido... Venga, vale, sí. Sí, Noblesse y también salió de God of High School. Sí. Pero que God of High School fue, en plan, como muy para abajo, ¿no? Un poquito. Noblesse... Yo no lo he visto, el anime. Yo en su manga me leí... En los inicios de cuando empecé con el manga, que me leí Torre de Dios y el segundo fue Noblesse. Pero tampoco me lo leí entero, creo que fueron unos 100 capítulos lo que leí. Y la verdad es que estaba bastante bien. O sea, trata temas de vampiros y eso. Y yo es que no he escuchado nada sobre el anime, pero... No he escuchado cosas malas. Entonces... A veces... Yo cuando se anunció, y se anunció que lo hacía a Product 1 IG, dije, hostia, guay. Luego vi el tráiler y... Sí. Lo han hecho tres personas de Product 1 IG. El tráiler era algo de unos barcos y unos ataúdes o algo así. Y después unas almacenes. Es que... Yo recuerdo haber visto el tráiler y decir... Pues... Valiente... Yo lo he traído más en los borros de la cabeza. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se lo puedo hacer. Luego... Luego también Netflix ha estrenado el del estafador... ¿Estafado, no? ¿Cómo se llama? No sé cuál es el nombre. ¡Ah, The Great Pretenders! Sí. Que... No sé, yo escuché a gente hablar bien. Gente que... Bueno... Tiene dos partes. Creo que escuché que la segunda parte estaba mejor ya que la primera. No sé. ¿Lo habéis visto? Ya está. Ah... Dos episodios. Ahí está. Yo intenté verlo. El inicio del primer capítulo. Y... Me ponía a hacer otras cosas. No sé por qué. Sí. ¡Jajaja! Yo... Soy de esos que la gente que ve que lo pone como anime del año... Puede ser porque ha sido poca cosa, pero... Que poca cosa busca esa gente. Porque sí, es muy entretenida. Es... El arte es precioso. El arte tiene mucha personalidad. Y... Y la dirección y tal... Está guay. Pero luego los personajes son más planos que... Que... No sé. Te cuentan su pasado y tal, pero ninguno de los personajes evoluciona en ningún aspecto. Quizás hay matices, pero... Y se queda ahí. Es entretenida. Es bonita de ver también. Pero bueno. Ahí está. En mi opinión. Sin más. Sí. Bueno. Y también estrenaron la de Ghost in the Shell... Stangalum Complex 2000, no sé cuánto. Que sinceramente a mí tampoco me... No me gustó mucho, la verdad. Hice un vídeo ahí, pero... Me pareció que era como... Eso. Simplificar un poco todo lo que es Ghost in the Shell para que le guste a más gente. Aunque es verdad que lo dejaron justo en el punto en el que parece que se estaba poniendo más interesante. Y ahora, el año que viene, creo que estrenan la segunda parte. ¿Cuántos episodios eran? Eran 12 o 13. O 11. No estoy seguro. En el capítulo. Que... Esa persecución en el coche... Eh... A mí no me dijo nada. Era poner música y pegarse de tiro sin explicar nada. Eh... Para decirte, mira que bien manejamos la animación 3D. Sí. Y poco más. Yo que cada vez que escucho una serie... Me parece muy plano. Veo en mi cabeza la imagen esta de alguien dando volteretas. En plan... Ah, sí. Sí, sí. El de esto. Creo que... Fermento estaba comentando así en un directo o así. Y estaba hablando de esto y le comenté. Pero... Es la misma serie que esto. Y me dijo, sí, sí. ¿Cuál? 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 No he visto el clip, la verdad. Sí, sí. Me salió en Twitter y me reí y ya está. Sí. Pero es que no recuerdo cuál es. O sea, yo recuerdo... Y empezaste así para dar volteretas, ¿sabes? Es que no sé explicarlo tampoco. Volteretas con las manos y... O sea, va dando vueltas. Sí. No sé. Lo tengo que buscar porque hay... Ahí no lo recuerdo. Yo recuerdo que hay, claro, que hay una escena. A mí me hizo gracia porque se ve como que, bueno... Por un tema de la trama, unos tipos que tienen como... Bueno... Eh... El tío puede esquivar las balas, ¿no? Y entonces empieza esquivarla pero parece que está como bailando como a los Michael Jackson, ¿sabes? Y empiezan ahí para las balas y el tío empieza a... A mover los pies así, a dar como giritos y tal. Sí. Y queda un poco extraño. Y... No sé. Yo en cuanto a anime, tampoco creo que... Eh... Apare Ranman, otro que hablamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó eso? No lo sé. Tampoco. Yo no sé. Yo solo me vi los cinco capítulos para aquí. Para hablar aquí. Para comenzar, ¿no? Yo igual. Tenía la intención de acabarla porque, no sé, era entretenido. No, no estaba mal. Yo qué sé. Los capítulos que hay también parecían entretenidos pero... Se acabó... Sí. Es que este año yo creo que, en general, series así... Recero. Sí, pero tampoco... Tampoco ha sido la bomba, ¿no? O sea, después de esperar tanto tiempo... Ya. Sí. A mí me ha pasado con Recero era que se han llevado demasiado tiempo con lo mismo. Y otra vez. Y es que no avanzaba, tío. O sea, al principio muy bien. Me parecía... Digo, Dios, le han dado un enfoque nuevo. Me está gustando. Pero cuando llevas toda la temporada haciendo lo mismo y no sigue y no sigue... Yo decía... Es que no puedo más. Ya. Salió el tráiler también. A ver, que me gusta pero no... No soy gilipollas, ¿sabes? Ya. Pues eso sí. Y hasta que no acabe no me la veré. Yo creo que también me voy a acabar en plan... Es que lo dejé en un episodio y dije... Es que no me apetece seguir viéndola, ¿sabes? Ahora mismo. Entonces... Cuando salga la segunda temporada, o sea, la segunda parte... Que salió el tráiler eso hace dos días también. Pues a ver... Ya veremos. Es que no sé. Y bueno, y pasando al manga. En cuanto a manga... ¿Qué destaca? Un momento, un momento. Ah, venga, sí. Vamos a rescatar algo. Si queréis os digo mis favoritos del año. Venga. Entre los favoritos está Pet, que se estrenó a principios de año en Amazon. Sí, verdad. En el vídeo. Le hice un vídeo y todo. Creo que es el único vídeo que he hecho este año. No sé, sí. Y también lo... Aprovechad que... Y no sé, me gustó mucho. Me gusta cómo maneja mucho los temas que trata. Y además los temas que trata me parecen súper interesantes. Súper... Súper cruel. Es muy cruel la serie. Sí. Y sabe cómo trata esos temas. La dirección está muy guay. Está animada por Geno Studio. Que es el que está animando ahora a Golden Kamui. Y... Y el director, no me recuerdo quién era. Puede ser que era el de Durará. Puede ser. No estoy seguro. Pero puede ser. Eh... Y no sé. Me gusta mucho cómo maneja los temas. Y la recomiendo mucho. Porque es un thriller psicológico. Darle una oportunidad. Ver el vídeo para más información. Porque ahora mismo no me acuerdo mucho. Y... Mi... Mi... Mi anime del año es Decadence. Eh... Decadence me parece... Una serie es... Se atreve a hacer movimientos. En plan, se atreve a hacer lo que quiere hacer. Eh... No se atreve a contemplaciones. Eh... No os hablo de la trama. Porque es muy... Difícil hablar de la trama. Eh... Recomendarla sin spoilers. Pero... ¿De qué va? Es que no la... Yo ahora mismo no pongo... ¿Cuál es? Eh... Es un anime original de... Estudio Nat. Que es el estudio que animó Tania. La Loli Nazi. Sí. ¡Bien! 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 No. A mí me gusta mucho el anime. En serio. O sea... Es muy entretenido. Y está dirigida por el director de Mob Psycho. Y la imagen promocional es... Eh... Una... Una chica así en... En... Volando. Son personas volando en... Vale. Sé cuál es. Sé cuál es. O sea... La imagen ya la tengo en mente. A mí me han hablado bien de los primeros capítulos. Y me han dicho que después de caer. Eh... Es que... Probablemente... Al que vaya esperando... Una serie de acción... Super... Guay con ese mundo que te plantean. Que está muy bien. Eh... Se va a decepcionar. Si va con mente cerrada. Porque eso... Es difícil hablar de la serie sin... Sin spoiler. Pero el plot de segundo capítulo... Eh... Me parece... Atrevido. Y para lo que quiere tratar... El tema principal que quiere tratar... Va como anillo al dedo... Al fin y al cabo... Esa serie... Que al entrar y te lo pintan como una... Una fortaleza gigante que se mueve... Todo dentro hay una ciudad... Y ahí va viviendo la gente... Y hay como ciertos cazadores que van a... Pillar bichos por fuera... De la fortaleza para defender esta misma fortaleza... Eh... La serie te acaba hablando del capitalismo... Y lo malo que es... Y... Y ese plot twist... Ese cambio de dirección casi... Que tiene... Eh... Te lo puedes tomar... Si vas con mente cerrada... Y vas a esperar... Vas esperando lo que te comento yo ahora... Solo... Pues te va a decepcionar... Y vas a decir... Esto que mierda es... Pero si vas con un poco de visión... Y te adaptas... A lo que te está contando... Eh... El anime del año... Me parece lo más atrevido... Eh... La animación me parece brutal... La dirección también... Los personajes también... Me gusta mucho... Me gusta mucho... Lo atrevido que ha sido... Y... Lo mejor del año... Ajá... Yo quería verla... Pero... Como muchas otras... Falta de tiempo... O porque hacía otras cosas... Pues... Lo fui dejando... Yo igual... O sea que... Pues la recomiendo... Pero yo me la apunto a las dos... Bueno... Pues me vi los dos primeros capítulos... Me gustaron mucho... Porque creo que los dos primeros... Estaban ya directamente... En Prime... ¿No? Se estrenaron los dos primeros... Juntos y tal... Me los vi... Me gustó bastante... De hecho dije que iba a seguir viéndola... Pero no... No la he continuado... Pero me gustaron... La tengo ya apuntada... Y esa... No la... No tenía referencia... Y... Me la apunto para... Para verla... Yo de pecho lo conozco el opening... Pero el opening es muy guay... O sea... Así que bien... No, pero sí... Ya me lo miraré por... Ahí en mi terreno... Sí, claro... Es que... Claro... Por eso hacemos esto juntos... Porque no... No... Pero eso sí... Que Pet sí que la tenía apuntada... En plan... Míratela en algún momento... Y... Es como que... Se fue yendo, ¿no? Pero vale, sí... Y Decadence también le echaré un... Un vistazo... A ver si... Encontramos un anime del año... Por mi madre mía... Sí... Está complicado... Sí... Yo vi... Pet... Vi el primer capítulo... De Pet... Pero no me terminó de gustar... O sea... No sé... Qué tenía... Pero lo vi como... No sé... No me terminó de gustar... No sé... Si es por la trama... Que no es para mí... O no sé... No, mira... En el primer capítulo tampoco... Bueno... Ya te lo dejan ahí un poco de... Sí... Te dicen lo que han hecho esas dos personas... Y es... O sea... Te plantean ahí ciertas dudas... Que dices tú... Vale... Muy confusa la serie... Casi... Con trayecto... Yo no por buenas... Sino por recordar que esto ha existido... Es por destacar Japan Sinks... Que ha existido este año... Y creo que es una metáfora... De cómo ha ido este año en general... Para... No... Es verdad... Es una animación en general... O sea... Yo no la he visto... Tan malo es... Yo tampoco... Me estoy esperando a olvidarme de ella... Para volverme a acordar... Y dije... Ah... Esto existe... Yo es que he visto algunas cosas... En plan... Intenté empezarla... Dije... Uy... Mal... Y después dije... Suda... Y me vi algunos clips... Y cosas de estas... Y dije... Mira... Menos mal que no he visto esto... O sea... Que desastre... O sea... Así que... Ahí sigamos... Eh... ¿Cómo se llama? El director... Yuasa... Yuasa... Ah... Yuasa... Que también... La de... Eishouken... ¿No es de este año? Ah... ¿Sí? Ah... Pues... Es verdad... Pues esa está bien... Esa es... Esa es el medio del año... Y ya está... Sí, sí... Esa es verdad... Sí... Esa fue... Súper divertida... Súper interesante de ver... Y... No sé... Yo es que sí... Si lo comparo con lo que hemos visto... De los únicos contenentes que tendría para ser anime del año... Que serían Haikyuu y... Y Shingeki... Uff... No sé... Creo que prefiero Yuasa Ken... Incluso... O sea... Que... De momento... No... Haikyuu... Recuerda... Ese último capítulo... No sé... Sí... Haikyuu es el año del año... Sí... Sí que lo es... Pero... La producción de Aizoken... Es bastante mejor... O sea... Así que... O sea... Sí por... Vínculo emocional... Pues sí... Me quedo con Haikyuu... Obviamente... Pero por producción y eso... Pues me quedo con Aizoken... Porque... Creo que es la mejor producción del año... O sea... Sí... Es brutal... Aparte que las otras no cuentan... Son... Segunda... Terceras... Sí... La quinta temporada... Sí... O sea... Como anime original... Me hizo Aizoken... Y si no... Pues nos vamos con Haikyuu... Que ahí está... Y... Bueno... Si queréis añadir algo más... En cuanto a anime... Si no pasamos al manga... Eh... ¿Qué os parece lo más interesante de manga? Tanto que se ha empezado a publicar aquí en España... Como que se ha empezado a publicar en Japón... Y lo estáis leyendo... Mmm... Yo aquí en España... Quería destacar... Eh... Boys... Ah... Boy Meets... María... ¿Sí? ¿Es el título? ¿Sí? Sí... Yo es que... Ah... ¿No te gustó? No... No sé... Escuché hablar tanto de ese manga... Que me lo compré... Y me gustó... O sea... Está entretenido... Se deja leer... Y tiene cosas... Y muy interesantes... Pero luego... Tampoco... No sé... No... Pues... Sí... Está bien... No sé... No... Me esperaba otra cosa... O sea... Después de haber escuchado tanto... Me esperaba ahí algo... Que me fuera a cambiar la vida... Y... Está bien... Lo recomiendo... Si quiere echar un ratillo... Entretenido... Y ya digo... Tiene algunos temas... Que toca... Que son... Me parecen muy interesantes... Pero... No... No me llegó tanto... Como podía haber llegado... A ti te moló... Yo es que... A mí sí... Me gustó muchísimo... O sea... Los temas que trata... Y cómo los trata... El no solo aceptarse... Los traumas... Sino... El cómo enfocar los problemas... De las otras personas... Y el no imponer nuestra voluntad... A los demás... Que creo que al final... Es uno de los temas... Principales de la obra... En plan... Vale... Hay gente que tiene problemas... Hay gente que quiere ayudar... Que ayuda... Hay gente que no... Y... Vale... Quizás necesitan ayuda... Y está bien dársela... Pero no tienes que imponer... Tu voluntad a las demás personas... Hay que ser empáticos... Y creo que al final... Eso es uno de los temas más importantes... Y creo que por eso... Pues vale la pena... El dibujo es precioso... O sea... No sé... A mí es que me gustó mucho... Y... Sí, el dibujo está muy bien... Además se ha agotado... O sea... Lo estaba mirando ahora en Milky... Y está agotado... O sea... No hay... Y no sé... Creo que por todas las circunstancias... Del autor y tal... Pues... Autor... Autor... Es que no... No sé si es un chico o una chica... Creo que era un chico... Autora... Dijeron... Ah, sí, autora... Sí... Sí, autora... Escuché yo... Bueno... De 23 años... Sí, sí... Muy... Una pena... Pues eso... Destacarlo más que nada... Pues... Para echarle un vistazo... Y también pues... Así como... Hacerle una dedicatoria... Al... Al... Bueno... A la autora... Al menos ahora que estamos acabando... Pues... Que la recordamos... ¿Sabes? En plan que es triste... Y que... Sí, no... Yo les recomiendo que... Un tomo único que... Para ser un solo tomo... Está... Está bastante entretenido... Y... Lo único que es eso... Que había escuchado... La gente ponerlo tan bien... Tan bien... Tan bien... Que cuando lo leí... Me quedé un poco como... Bueno... No sé... Este año me he leído otro tomo único... Que... También me ha pasado un poco igual... Lo he escuchado... Que lo han puesto tan bien... Que me ha gustado... Pero... Es el de Kokun... De Kodai... No... ¿Lo habéis leído? Pues... Lo he hablado súper bien... Pues lo recomiendo... Pero a mí también es verdad... Que yo... Y también trata temas... Complicados... Y es bastante duro... Ese... Ese manga... Yo... De hecho creo que... Lo que le ocurre es que... De hecho... Ese manga es el que iba a recomendar hoy... Aquí en... Al final... Pero bueno... Me parece muy interesante... Y... Pero escuché... Hablar tanto de... Kokun... Incluso a gente... Que reseña cómics... Y tal... Y... Que cuando lo he leído... Digo... Bueno... Está bien... Pero... Ya... Me esperaba ya otra cosa... ¿Sabes? Otra... Algo incluso... Más... De lo que es... Pero también es muy buen tomo... Al final lo voy a recomendar... Así que ya os comenté un poco... Al final... Vale... Yo creo que... Muchas veces... Las expectativas... Lo que nos juegan mal a pasada... Sí... Muchas veces... Que vamos con una expectativa así... Esperando algo... Y realmente... Si fuera un manga... Que te hubieras leído... Sí... Sin escuchar... A esas personas... Le hubieras dicho... Joder... Pues... Me lo he flipado... Porque no me esperaba nada... Y me ha sorprendido el tema que trata... Pero... Es lo malo de... Por eso tienes que ser un depresivo como Asano... Para que todo te guste... Pues mira... Hablando de Asano... Para mí una de las mejores cosas... De que se ha publicado este año... Es el de... El de... Un mundo maravilloso de Inio Asano... Es uno de los tomos que más... Me ha gustado de lo que he leído... Este año... Y lo recomiendo... De hecho creo que lo recomendé aquí... Si no... Lo recomiendo ahora... Muy recomendable... Son historias cortas... Pero que están conectadas... Y está... Está muy guay... Bueno... Yo me he apuntado aquí... De los mangas de este año... Uno de ellos sería claramente... Shines of Man... Que está publicado este año aquí en España... Y bueno... Ha terminado esa primera parte... Que los últimos capítulos han sido un poco caóticos... No han terminado de conectar con el manga... Pero todo el trayecto... Ha sido flipante... Entonces pues... Quería destacar... Shines of Man... Como de uno de esos mangas de este año... A mí me gustó el final... Debo decir... Así como contraparte... A mí me pareció acertado... No... A mí no me... No es que no me guste... Pero... Si yo digo quizás los 20 últimos capítulos... Ah... Vale... Pensaba que decía los últimos tres... Desde el capítulo... De la hamburguesa... Sí... Sí... Es verdad... Desde ahí... Desde ahí digo yo también que... Fue un poco como... Venga... Como que ya no me... Los leía... Pero ya no tenía como esa cosa de... Ese enganche que yo tenía con los capítulos anteriores... ¿Sabes? De... Buah... Me lo tengo que leer ya... ¿Sabes? De a ver qué pasa aquí... Exacto... A mí me gusta igual... Desde ese capítulo... Yo no sé qué ha hecho el autor... Pero ya fue como que... Sentía... Que no... Que no era la misma historia... O sea... Yo lo estaba leyendo... Y antes me importaban todos los personajes... Estaba súper metido... Y a partir de ahí fue como... Me desconecté de la obra... Con este tipo de obras suele pasar... A mí por ejemplo... O sea... Me pasa cuando una obra empieza con una historia súper pequeñita... Con sus personajes... Va tratando ciertos arcos más pequeños... Que influencian menos en el mundo general del manga... Y que al final acaban en algo súper grande... Súper importante... Súper no sé qué... Que al final... Te ha gustado tanto las cositas tan pequeñas... No sé qué... Todos los matices del principio y tal... Que cuando llegas a lo grande... Que ya no están todos esos matices... Porque han desaparecido por un aspecto de la trama... Y estás ya en... En... El mundo va a reventar... Te quedas como... Sí... Me gustaba más lo de antes... A mí me pasó ese sentimiento que tuve con... Que no tiene nada que ver... Pero con Kaiba de Yuasa... El anime... Me pasó lo mismo... Al principio del anime... Son pequeños momentos... Con... Es casi episodica la serie... Sí que tiene su trama principal... Como en Tres de Seumán... Y... Y tal... Pero... Le da tiempo a personajes secundarios... Y que luego no vuelven a aparecer más... Que me parecen súper bien tratados... Súper bien cuidados... Y que llegan a emocionar... Y luego la serie vuelve a la trama principal... A lo grande... A lo de esto... Y me quedo... Está bien... Pero lo de antes lo he disfrutado mucho más... Y yo creo que... Puede ser Echel Seumán... Puede ser ese tipo de series... Que cuando explota... Pierde... Esa... Esa cosa tan especial que tienen... En su primer momento... De hecho... Tú comentaste... Te pasó algo parecido... Aunque... Ocurrió más rápido... Cuando hablamos aquí de... ¿Cómo se llama este manga? Que tiene licenciado Norma... Heard Gear... Heard Gear... ¿Te acuerdas? Que tú comentabas... Me gustan más los primeros capítulos... De la chica con el robot... Y tal y cual... Que cuando ya empiezan a... A pegarse... A pegarse... Yo estoy contigo... En ese aspecto... Estamos al principio... Pues... Eso... Chainsaw Man... Spy por Family también... ¿No? Se empezó a publicar este año... Sí, sí, sí... Creo... Es otro de los que tengo aquí... Ah, vale... Pues mira... Te lo he quitado... No sé... O sea... Me parece súper bonito... En plan... Súper cookie... Súper... Entretenido... No sé... Es... Es un manga que te lo oles tranquilamente así... Disfrutando... Siendo feliz... Porque es que al final... A mí lo que me gusta mucho de Spy por Family... Sería que... De que... Siempre... Las viñetas están súper bien distribuidas... El capítulo... Lo que sería... Un solo capítulo... Y siempre te aporta algo... Información... O te preparan para el gag siguiente... O sea... Está todo súper bien... Eh... Algo que... Kaiju 8... No sé si lo habéis leído... No... También me parece... O sea... Es más... Típico Shonen... O sea... Es más de pelea y acción y eso... Pero también me da esa sensación... De que están todos los paneles... Y todas las viñetas súper bien distribuidas... Para que no se pierda ningún tipo de información... Ni se vayan por las ramas... Sino que... Está todo perfecto... Y... Y serían esos dos mangas... Tanto Spy por Family... Como... Kaiju 8... Dos mangas así que... Que tienen una narración como muy directa... Y... Y que me gustan mucho... Desde luego... La popularidad de Spy por Family es... Es merecida... Claro... Sí... Y el Yakuza más de casa... ¿Ahí? Sí... 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 Que además se lleva este año el premio Eisner a mejor manga... No sé si era mejor manga general... Mejor comedia... Comedia... Comedia creo, ¿no? Sí, sí... Comedia... Sí, sí, sí... Yo creo que se lo merece también, ¿eh? O sea, sí... Que creo que a ti era el que no te acababa de gustar... ¿Alguno de vosotros era el que no acababa de convencer? Sí... Por lo de... ¿Cómo no? ¿Han visto? ¿Por las opiniones? Pero... No sé... Yo es que creo que si te lo vas leyendo como va saliendo ahora en España... Lo puedes disfrutar mucho... O sea, poco a poco... Bueno, que... Tiene que tener anime por parte de Netflix... Y yo creo que eso es un punto negativo para él... No porque sea un anime... Sino porque Netflix saca todos los capítulos del tirón... Y yo creo que es el tipo de serie que tú te lo ves semanalmente... Y el capítulo se disfruta más que si te lo ves todo el tirón... Porque... Sí, porque te puede cansar... Como he dicho... Como dije la otra vez, no me gustó tanto... Porque creo que si te lo lees de seguido... Se te hace un poco monótono... Y quizás muchas de las tramas de lo que ocurre en los capítulos... Son como muy predecibles... ¿Sabes? Como siempre es el mismo método de humor... Entonces pues si te lo lees de seguido es eso... Pero bueno, a mí me gustó bastante... Yo dije que no me gustó tanto... En el sentido de que todo el mundo lo ponía por las nubes... Y es un manga que es simplón... Para pasar el rato... Manga de desconexión diría yo... Entonces... Está bien, pero... Sí... Para ganar el premio Isnes... No sé... Pero es de comedia... Al final exactamente digo... Es muy utópico esto que voy a decir... Pero creo que se ha... Se ha como pospuesto en cuestión de gustos... De que si algo no es complejo... No puede ser lo mejor del mundo... En plan que algo simple no puede ser lo mejor... No sé... Siempre está el de esto de... Esto... ¡Ah, ya, pancón! Sí, tío... Porque sabes por qué pasa que... Esto... Tiene que ver... Pero... Yo recuerdo... Antiguamente... Estaban los politonos... En los móviles... Que te costaba... Tenías quemado un mensaje... Te costaban dinero y tal... Y todo el mundo quería cambiarle la música a su móvil... Y tener... El ponitono de no sé qué... El ponitono de no sé cuánto... Pero ahora que... Es tan fácil como poner una música de fondo... Todo el mundo lleva la misma... El mismo sonido en el móvil cuando llama... Y entonces... Yo aquí con mi mujer muchas veces... Me vuelvo loco porque eso era el móvil... Es el suyo... Luego es el mío... Tal... Entonces le puse la canción de Oliver y Benji... Que la tenía ahí en el móvil... No sé por qué... La puse de fondo... Pero bueno... Y estoy muy guiso del mío... Que tengo el... El... De... 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 Jojo... No sé si vas a ver... Ah... Sí... Es totalmente perfecto para hacer el ridículo en público... Pero... Está todo guapo... Yo tengo el predeterminado... No os voy a mentir... Tampoco ahí está... O sea... No sé... Que... Bueno... ¿Qué estabas diciendo... Feltos? Lo del... No sé... Siempre está... Lo mejor tiene que ser súper complejo... Súper no sé qué... Yo lo veo así... En plan... Que la gente... A lo sencillo... Nunca lo tiene en cuenta como para decir... Bueno... Esto ha sido lo mejor del año... Por ejemplo... Lo mejor de... Lo que... Lo que más he disfrutado esta semana... O lo que sea... No sé... Es una sensación que me da... Y que no tiene por qué sea así... Pero simple puede ser perfectamente... Lo que más disfrutes o... Sí... Lo mejor que hayas visto en esto... Eso no tiene nada que ver... Pero bueno... Lo que yo no sé es... Cómo lo van a adaptar en plan... Los gags durarán dos minutos... O sea... Que... Cuántos gags vas a hacer en... Episodio... ¿Sabes? Claro que no sé... De diez minutos los capítulos... Ya es lo que estaba pensando... En plan... Que no da pa... En la noche no creo que... Que vaya a aportar mucho... La verdad... A no ser que ellos sean muy muy buenos... Y lo hagan muy muy bien... Quizás... Yo lo que quiero ver es el live action... Que parece que sí que es divertido... Y que a la gente le ha gustado... Quizás es más entretenido... El anime va a ser un recopilatorio de... GIF... Memes... Y cosas así... Básicamente... Sí... Y no sé... Yo es que de manga este año... Como que tampoco he leído mucho... La verdad... Porque está un poco desconectado... Entonces... He leído cosas... Pero la mayoría me han decepcionado... Entonces... Prefiero no... Yo mangas que he leído este año... Así que me hayan gustado... Uno sería... Solo East of the Prison... Que lo recomendé... Sí... Aquí una vez... Y la verdad es que me moló muchísimo... Tanto el dibujo de Shijo Moriya... Que no lo conocía... Tiene solo 10 capítulos... Y... Están Hiatus, ¿no? Dime... Sí, sí... Están Hiatus... Están Hiatus... Ah... ¿Es el de Manga Plus? ¿Está en Manga Plus? En inglés está... En Manga Plus... Vale, sí... También me lo he leído... Vale, sí, sí... Que trata de una cárcel... Que es una ciudad... Sí... Con unos muros... O sea... Pues... No sé... Cuando me lo leí... Me gustó... Mucho me sorprendió... Ese tipo de manga... Y la verdad que estoy... Bastante contento... Con esa lectura... Y después tengo ahí un extra... Que... Está metido en el baúl... Donde no se puede sacar... Porque se llama... Camino Kodomo... Eh... El... Yo le digo... El niño de la caca... Que es uno de los manga... Más turbios... Que he leído... Maldito Rabi... Que me lo... Que me lo recomendó... Pues... No sé... Es como... No sé si conocéis... El manga este de... Hikari Club... De... Sí... De Furuya... Pues es... Por el estilo... Pero... 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 Pero mejor... O sea... Hikari... Club este... No me gustó nada... En cambio... Es... Tiene esa enfermedad... Que tiene Furuya en ese manga... Pero... Lo hace bien... En plan... Que te... ¿Cómo decirlo? Tiene una trama por detrás... Muy turbia... Pero... Que te hace pensar... Y... No sé... A mí me pareció... Lo suficientemente raro... Como para... Recomendarlo por aquí... Es de este año... Camino Códromo... No, no... No, no... Sino que yo lo he leído este año... Vale, vale... Ah, pero eso... Bueno... Le acabo de introducir... Ya, bueno... Sí... 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 Eso... Eso también... Lo íbamos a hacer ahora un poco... De hablar un poco de cosas... Que a lo mejor... Son de otros años... Pero lo hemos visto este año... O lo que sea... O lo hemos leído este año... Y queremos... Comentarlo aquí... Perdón... No, no... Pero bueno... Sí... Está bien... Así... Hoy estamos mezclando aquí un poco... Las cosas y... Está guay... Claro... Estamos repasando un poco... Sí... Así como... Como va saliendo... Como va saliendo... Yo eso tengo curiosidad... Porque... Os he visto comentarlo en alguna ocasión... El de Camino Códromo... Pero... No sé si a mí me va... Es súper cortito... Quiero decir... Tiene 10 capítulos... Es un solo tomo... Es... Súper enfermo... O sea... Un niño... Que nace... Por... Por el culo... Vale... Un niño que nace cagado... Y... Nada... Hace figuritas de barro con su mierda al inicio... O sea... Figuritas con... Bueno, de barro he dicho... Pero... Pero no son de barro... Y nada... Después... Pues... Llegaría... A la etapa más perversa... Y... Cosas que tienen... La gente... Que le gusta hacer sectas... Porque se aburre... Y... Esas... Esas... Cosas... Pues... Están muy mal... Después mata gente... Y hacen... Cosas que no se deben hacer... Y no digo más... Es un solo tomo... Es... De lo más turbio que... Que podéis ver... Y ya está... Eh... Camino Kodomo... Yo para... Para cambiar un poco de... De tono... Voy a... Por favor... Voy a hablar de uno de los más... Que me he leído este año... Que no es de este año ni mucho menos... Pero este año he descubierto... Bueno, he descubierto... Entre muchísimas comillas... Al autor de Doraemon... Eh... Fuyico... Bueno, autores... Fuyico... 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 Que me he leído un par de obras suyas... Creo que la recomendé y todo en el... El podcast... Sí... Eh... Y ha sido toda una sorpresa... Porque... Que me iba a decir... El... En el duelo de este... Sinchan Doraemon... Eh... Siempre sinchan arriba... Pero que me iba a decir... Que iba a disfrutar tanto... De una obra del autor de Doraemon... O sea... Eh... La obra que me ha disfrutado... Vaqueru Kun... Que son tres tomitos... Eh... Una... Una... Un manga súper simple... Eh... Súper divertido... Eh... Que se lee... Eh... De manera súper amena... Con unos personajes... Eh... Que tampoco da mucho pie... Mucho desarrollo... Pero que... Que en conjunto... No sé... Las bromas me hicieron mucha gracia... Mmm... Me sorprendió un montón... Me sorprendió un montón y... Y tengo que comentarlo porque... Porque merece la pena leerlo... De verdad... Si os gusta ese tipo de mangas así más... Más ligeritos... Divertidos y tal... Vaqueru Kun es un manga muy muy bueno... Y tengo ganas de leer Doraemon... O sea... Es que no me lo creo ni yo... O sea... Me gustó mucho el autor... Te vas a pasar al buen equipo por fin... Esperamos... Te esperamos a que... No... Ahí no estoy de acuerdo contigo... Ay... Tindoraemon... Tindoraemon... Exacto... Sinchan es mejor... Tío... El otro día me puse a ver en YouTube... Algunos capítulos de... Sinchan... Y yo es que me partí el culo... ¿Ves? Aquí... Pero a mí... Pero a mí Doraemon me gusta mucho... Lo que pasa es que... Sinchan tiene algo que... Es la típica serie que muchas veces... Hasta mi mujer me dice... Pon un capítulo de Sinchan... Y... En plan de... Venga... Vamos a un capítulo... A mí que... ¿Eh? Ah... No... O sea... Yo le iba a decir es que... Las películas... O sea... Lo que más me gusta de ambas series... Son las películas... Sí... Que son brutales... O sea... De las dos... O sea... Te puede no gustar Doraemon... Porque es entendible, ¿no? O sea... Nobita da mucho asco a veces... Eh... Pero en las películas... O sea... Son maravillosas... Y las de Sinchan también... A mí me hace gracia... Porque Doraemon es una serie... Que yo siempre he dicho... Que todos los protagonistas... Humanos... Son... Odiosos... O sea... A mí me hace gracia todo... Suneo es un hijo de puta... Nobita es un pringao... Que siempre depende de los demás... Gigante es un abusón... Que... Hace lo que le da la gana... Y Shizuka... Eh... También va a echarle... Que más mal... No, pero... En las películas... Todos... O sea... Es como que cambian la personalidad... Todos, ¿sabes? En plan... Sí, sí... Que yo... Esa niña es la gente... Ana, que yo fui al cine a ver... Doraemon y la isla del tesoro... Fui a verla... Fui a verla... Estoy aquí... Yo estoy aquí... A mí la película de Doraemon... Me gusta un montón... Es más... La tenía por ahí en DVD... Pero porque se la compré a mi hermana... Cuando era pequeña... Yo... Se ha puesto percioso... Yo... Me he separado... Me he separado... O sea... Recuerdo... Que he alquilado... En la época esa... Donde se alquilaban películas... Hasta la peli 15 de Doraemon... Yo también... O sea... Yo es que también las alquilaba... Van por las 30 ya... Pero de una tanda... Hombre... No, no... De la 1 a la 15... Para vértela en maratón... Claro... O sea... Pillabas una... Después otra y así... 15... ¿Cuántas películas tienes, tío? 35 llevan ya... Sí, sí... Muchas... Pero yo es que hasta tengo algunas en... VIH... En plan... Ahí están... Maravillosas todas... Y Shin-chan también... O sea... Yo creo que Doraemon y Shin-chan eran las dos series animadas... Que más he alquilado yo... Cuando era la época esa de... De alquilar series... Las películas de Shin-chan son maravillosas... Son muy... La primera... Que viene el cuento... Este año... He ido a ver al cine... La peli de Shin-chan... De... En busca de las emeraldas verdes... Sí, sí, sí... Se llama... Peliculón... En plan... Peliculón... Me flipó... En serio... Fui con las expectativas súper bajas... Porque el tráiler... Así... Que se iban... No sé dónde... A hacer... A buscar una emeralda verde... Por lo que yo que sé... En Australia... Por ahí... En Australia... En Australia... Pero... Cuando vi la peli... Me sorprendió un montón... El tráiler no tiene que ver... Sobre todo porque el protagonista... Yo creo que por primera vez... No es Shin-chan... Son los padres... Son los padres... Shin-chan está... De segundo plano... Todo el puto rato... Nunca es el centro de atención... Bueno... Tiene sus movidas y tal... Pero la peli se centra en los padres... Y la relación entre ellos... Que la serie se ve súper tóxica... Pero... Ahí se justifican muchas movidas de su comportamiento... Sus verdades de sentimientos... Me emocioné... Y todo en la peli... En plan... Es muy buena... Llorando... Llorando... Viendo Shin-chan... Os lo juro... Tendremos que verla... A mí me gustó mucho... Me sorprendió un montón... Ahí es donde sale... La vida de Hiroshi... O eso es un capítulo... Es que lo he visto mucho en... No, eso creo que es un capítulo... No, eso es... La peli de... Los adultos contratados... Ah, verdad... Sí, sí... Tiene razón... Esa escena sale en Twitter... Tres veces al año... Con no sé cuántos miles de retuit... Hay que cena más bonita... No sé qué... Cállate ya... Es que siempre es la misma escena... Y el mismo tuit... Tiene razón... Totalmente... Yo es que... No me acordaba de que era de esa peli... Esa peli también está muy bien... Sí... Sí, es que la peli de Sinchan ahí está... Yo era también un poco... Tétrica, ¿no? Ese parque de atracciones... Ah... Bueno... Sí, daba miedo... Porque el cambio era muy de esto... En plan... Estaban ahí happy... Y de repente se van al barrio... Cuando vuelven... Da un mal rollo todo... De la hostia... Sí, sí... Guau... Qué miedo, Sinchan... Qué peli de terror... Bueno, amiga... De paso a 2020... Hablando de Sinchan... Me gusta... Me gusta... Sí, sí... Pues tengo que ver... La última esta que tú dices... Sí, sí... La veremos... Está muy bien... Un especial Sinchan haremos aquí algún día... Venga... El manga no lo he leído... El manga... El manga... El manga... SC ha publicado las mejores historias... ¿No? De... Sí, sí... Por eso digo... Ah, sí... Son cinco tomos... Y ahora me había recopilado... Lo que pasa es que las cosas que hace SC... Las había recopilado en un cofre... Que incluso yo dije... Pues mira, está guay... Mira, me compro el cofre de... Pero es que... Habrán hecho cuatro o cinco... Porque es que eso no está en ningún sitio... O sea, lo he buscado... Y no lo encuentro en ningún sitio... Cosas de FP... Sí, sí... O sea... Ahí están... Y que te cuesta lo mismo también... Sí, eso sí... Pero digo... Bueno, mira... Si la quiero comprar... Bueno, lo compro con el cofrecito... Pero... Y como tampoco eran muchos tomos... Creo que son seis tomos... O siete lo que han publicado... Cinco he dicho yo... O cinco... O cinco puede ser... Sí, sí... Pero ahí está, ¿no? Yo... De cosas que quiero destacar este año... Que... Mayoritariamente he visto anime... Y no sé... Entonces... Pues por destacar... Algo... O sea... Ahí sí... Como... Antes hemos dicho lo de... Joseki no Kuni... Que entraba en IATUS... También me lo empecé a leer este año... Y brutal... O sea... Flipante... Joseki no Kuni es... ¿Cómo lo diría? Una historia que empieza de una manera... Como... Este mundo es cruel... Porque... Bueno, no sé si sabéis cómo va... Sí, ahí está... Preciosos tomos... Que empiezan con las gemas... Pues... Luchando contra... Contra los lunarios... Es que no sé cómo se llaman en español... ¿Lunares se llaman? Yo no me acuerdo ya... Es que no me acuerdo en español cómo se llaman... Da igual... Creo que lo han puesto en Lunarian... Bueno... Pues contra los de la luna, ¿no? Que como no sabemos el nombre... Y... Pero me gusta el cómo va desarrollando... Y el... Cómo trata temas en realidad súper importantes... ¿No? El... El hecho de la identidad... El cómo nuestras memorias nos forman... El... Cómo están conectados nuestras psique con... Con nuestro físico... O sea que al final están interrelacionados... Bueno... El cómo se tratan los vínculos... Las memorias... O sea... Es que creo que es... Como no diría... El... Es que tampoco quiero hacer spoiler... Porque sí, claro... Hay un punto en que... Dices algo y es todo spoiler, ¿no? También es el cómo se lleva la pérdida... El... Sí... Es complicado... La evolución del personaje... Sí... Y quizás... O sea... Y es lo que ha dicho Felto en plan... Que al principio empieza... Antes... El... Que no le gustaba mucho esto... Pero que al principio empieza como algo más... Episódico... Más pequeño... Y ahora... Todo se ha hecho enorme... En Jose Kinopun... Ahora mismo... O sea... Que vale mucho la pena, ¿eh? O sea... Lo que ahora está tratando es como mucho más existencialista... Y todo esto... Pero... La verdad es que está muy guay... Y vale la pena... Y esto es el único manga... Así que digo... Guau, pues... Me lo he leído este año... Y me ha flipado muchísimo... Básicamente... Y el arte es precioso... O sea... Es de los mejores usos... De blanco y negro... Que... Bueno... En plan de negros... En manga que hay... Para mí... No sé... Eso sería el manga para mí... Bueno... ¿Alguna cosilla más? ¿Qué te añadís? Yo... Pues... Pues sí... ¿Por qué no? De manga... De manga no, ¿eh? Así que... De manga quería decir yo... Masiel... Que me lo he leído... Me he puesto al día... Y me ha parecido... Súper divertido... Es genial... O sea... Es... Cien por cien lo que decíamos aquí... De que era... One Punch Man... Fusionado con Harry Potter... O sea... Pero es que tiene muchísimas cosas... Que son parodias de Harry Potter... Que es que... Son muy buenas... Muy muy buenas... Y mira que... O sea... A mí me gusta Harry Potter... Pero no soy un súper amante de la saga... Pero es que... De verdad... Lo hace súper bien el autor... Y... Yo creo que las personas... O sea... Yo creo que ese... Lo va a petar cuando hagan... Su versión anime... Porque tiene todos los ingredientes necesarios... Y que... Y que actualmente gusta... Fue licenciado hace poco... Sí... 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 Por Norma... Vale... Ahora mismo tiene tres tomos... Y Norma ya ha dicho que lo va a sacar a 8 euros... Ah... Mira... Y en Japón lleva bien también... Vale un montón... Para mí uno de los tapados de este año... Es Jigokuraku... Que ya comenté en su día... Que me gustó mucho... Por lo menos... Me he leído el primer... Me he leído el... O sea... Me compré el primer tomo... Y me empecé a leer... Me he leído el segundo por scans... Vale... Aunque tengo mi idea de seguir comprándola... Pero me quedé con ganas... Y digo... Voy a seguir leyendo por scans... Y la verdad es que... Esos dos tomos a mí me tienen enganchadísimos... O sea... Es un manga que además... Es cortito... Porque creo que han sido en total... Trece tomos... O por ahí... O doce tomos... Una cosa así... Continuará la cosa... Pero el planteamiento... El dibujo y tal... Me gustó un montón... El arte es muy bonito... La verdad... Yo leí... 20 capítulos en su día... Y... Muy guay... Muy entretenido... El dibujo también muy guay... Sí, sí... Está... Está... Está bueno... Yo he leído lo mismo que tú... Unos 20 capítulos... Y... Me gusta... Pero... No sé... Aunque las comparaciones sean odiosas... Me he ido más a por... Chains of Man... Que me parece decir... Más sucio... Y más... Gamberrete... Que a este... Que me parece un poco más clásico... Bueno... Este... Pero este también tiene sus cosillas así... Turbias y tal... Y a mí me sorprendió por ejemplo... Ver... Bastante desnudos... Para ser una... Un manga así... Niños... Para adolescentes... Sí... Bastante... Desnudos... Y cosas de esas... Que no se suelen... Ver tanto... Así de manera gráfica... En este tipo de... Manga... Bueno... Pues si hablamos de anime... Y yo... Quiero destacar... Cuatro... Intentaré ir rápido... En plan... Pero bueno... Podemos hacerlo en plan... Digo uno y después habéis vosotros... Y así no... Esto agobio no... Yo el primero que... Del que quiero hablar es... Que creo... No... De hecho es que creo que ya lo recomendé... Es que no estoy segura... Ping pong de animation... Es que no estoy segura... Bueno... Aquí hemos hablado en alguna ocasión... Sí... Eh... Creo... O sea... No... Creo que no lo ibas a recomendar... Pero al final... Como yo sabía que lo habías... Eh... Visto... Porque lo vi por Twitter... Te dije... Y de ping pong... ¿Qué opinas? Y ya empezamos... Y empezamos a hablar... Ah... Bueno... Pues entonces... Bed ping pong de animation... Maravilloso... Estupendo... 12 episodios... Todo muy bien... Sí... Es buenísimo, eh... O sea... Sí... Para mí es un 9... Le tengo puesto en mi nota... O sea... Es que me encanta esa obra... Y el manga... Me gusta incluso más... Sí... Yo me lo tengo que leer... O sea... Tengo curiosidad por ver cómo lo hace... Pero el dibujo... Como que no me llama mucho... Entonces ya veremos... Pero eso sí... En 12... Lo siento... En 12 episodios... Se trata de temas muy importantes... Y vale mucho la pena... O sea... Si ya lo hablamos... Pues no vamos a darle más vueltas... ¿No? Vale... Eh... Ah... Pobre pimpón... Feltu... Tú querías comentar algo... De... Yo sí... Yo quiero comentar que este año he descubierto... Bueno, también hablo en el podcast... Pero es que... Bueno, da igual... Eh... Kaiji... He descubierto Kaiji... Sí, verdad... Al autor... Casi... Eh... No sé... Se ha quedado... Kaiji se ha quedado en mi mente... No se va... Eh... Me flipa... Me flipó... Me flipó... No sé cómo trata... Lo imbécil que es el protagonista... Y las consecuencias que tienen todos... Y los juegos mentales... Y... No sé... Me gustó mucho... Me gustó mucho... Me sorprendió... Ya iba con expectativas altas... Y la sobrepasó... Y se ha quedado... Se ha quedado... Es una serie que tiene tanta personalidad... Que se me ha quedado en la mente... Y no se me va a ir... Yo creo que se ha vuelto una de mis series favoritas... Por eso... Porque tiene mucha personalidad... Y se ha quedado en mi... Y eso no lo voy a hablar nunca... Y también... Bueno... Como he dicho... Autor... Porque también esto... Akagi... Que es el autor... Que va más o menos por el mismo... Por el mismo rollo... No sé... Me gusta mucho cómo trata... Los juegos mentales... Es el autor... Aunque siempre... Yo creo que es... Un... Un ludópata... Es el autor... Porque... Todos sus mangas... Van sobre el gambling y tal... Pero... Eh... Me gusta mucho cómo trata... Los juegos... Y... Y si no lo has visto... Lo recomiendo mucho... Y... La banda sonora también es brutal... Que la banda sonora... Creo que es el mismo de Death Note también... Que por curiosidad... Miré a ver qué trabajos había hecho... Y... Y hace un montón... Que no hace nada... Y busqué en las noticias... Y la última noticia que hay del tío... Que la habían arrestado por ser... Porque pasaba droga... Se ve que pasaba droga por su vecindario... Y me había quedado como Saki... Y... Claro, digo... ¿Qué hace este hombre? ¿Está haciendo películas? ¿Qué está haciendo? El Rafael Amargo de... Me gusta mucho la banda sonora... Y... Y nada... Que declaraciones de su vecina... Lleva a lo mejor cuatro años pasándome droga yo... Joder, macho... Pues nada... Y la última noticia que hay de él... Acá hay un combate... Pero bueno... Igualmente... Igualmente que allí... La recomiendo mucho si no la habéis visto... No sé... La personalidad que rebosa esa serie... Es... Es increíble... Mola, mola... Pues... Ya por decir los que he dicho... Ya hablé de Hunter x Hunter y Rakugo... En otros... Así que no voy a hablar de ellos... Vedlos... Ya está... Yo lo que quería recomendar... Bueno, lo que vi este año y que me flipó fue Mushishi... Que no sé si sabéis... Sí, sí... Sí... Es muy buena... Sí... O sea, la vi este año con un amigo... Veíamos un episodio cada día... Dos... Y... Creo que es la manera de verla, ¿eh? O sea... Creo que es como con el Yakuza... Si te ves de golpe... Al final te puedes acabar agobiando... Pero... Si te lo ves tranquilamente... Poco a poco... Casi dos episodios al día... Es súper guay... O sea, es de como Ginkgo... Que es el protagonista... Va por diferentes sitios... Y... Pues va ayudando a la gente que tiene problemas con los... Mushish, ¿era? Sí... Con el problema por ahí... Sí... Y... Pues no sé... Me gusta mucho el... Cómo... Pues trata el... Cómo muestra la sociedad de esos momentos... Los problemas que tienen... No sé... Todo es un drama... Porque a mí me mintieron... Me dijeron que me iba... A mí... Es que era un... Y ya... Shikei... Que es de estos animes que te hacen sentir bien cuando los ves... Que son así cómodos... Una mierda... Eh... Cada episodio te hace sentir aún más miserable que el anterior... Porque al final... La mayoría son muy tristes... Que al final... Pues sí... Te da ese sentimiento de paz... Tranquilidad... Pero es que cada episodio es paz... Dolor, ¿sabes? Entonces... Sí, sí... Son duritos... Pero... Yo diría la atmósfera... Cuando... No sé... Muchos capítulos en los que llueve... Cuando... Va caminando por el bosque... No sé... Eso sí... Tienes ese sentimiento de paz... Pero después las historias son más dramáticas todas que... Pero yo creo que al final es eso, ¿no? Como esa... Lo que tú has dicho... Esa atmósfera de cuento de hada... De... ¿Sabes? De... No sé... Es que una vez lo ves... Si eres capaz de... Si no eres una persona que quiere en plan... Acción tal, tal, tal... O sea... Muy relajado... Muy tranquilo... Y creo que... Si te gustan esas cosas... Con la... No sé... Con la música... La música es muy buena también... Los sonidos también... Creo que vale mucho la pena verlo... O sea... Te envuelve muy bien... Yo hace muchos años que lo vi... Pero la sensación que tengo... Es muy positiva de ese anime... ¿Eh? Alguna cosa más... Yo... En cuanto a animes que este año... No sé... No he visto demasiado, la verdad... Eh... Un anime que vi a principios de año... Fue The Big O... Que no sé... Creo que es que el te lo ha visto, ¿no? Y... No, no tengo ahí... ¿No lo has visto? No... Pues si yo la conocí... Porque tú la recomendaste, tío... The Big O... The Big O... Ya, ya... Es que hay gente que le llama... El Batman del anime... Sí, sí, sí... Creo que tu vídeo se llama... Yo, yo lo llamo... Pero yo creo que lo conocí... Por un vídeo tuyo... De estos de animes desconocidos... Qué va... Estoy casi seguro, eh... Enferno... Yo creo que... Pero bueno... El caso... Me gustó bastante, verdad... Que al final... Son dos temporadas... Y la segunda temporada... Fue un poco... No sé... No... El final incluso... Pero... Un poco difuso... Pero en general me gustó mucho, ¿no? Porque tiene ese rollo así de... Como de cine negro... Pero mezclado con mechas y... Así thriller... No sé... Está bastante guay... El diseño de los robots me gustó mucho... Y... Sin que... No lo considero una obra maestra... Pero sí que me ha gustado bastante... De lo que más me ha gustado así... De lo que he visto este año... Y... Aparte de eso... Pues no sé... Cosas así que he visto... Gundam Unicorn... Que me ha gustado mucho... Que hace poco la vi... Eh... Y no sé... He visto Nadia... Eh... De... De Gainax... Y Gunbaster... El otro que he visto este año... También de Gainax... Y las dos me han gustado mucho también... Son dos series que... Recomiendo... O Gunbaster cortita... Son seis sobas... Creo... Y... Se ve muy... Muy fácil... Y... Aparte de eso... Ya digo... Este año en anime he visto poquita cosa... La verdad... Yo igual... Lo de temporada... Básicamente... Y... Bueno... Kengan Ashura... Por algo así... Ashura... Y... Baki... La segunda temporada... De Netflix... Que son animes... De acción... Con cero argumentos... Puro CGI... Pero... Eh... Yo que sé... Cuando no tienes nada que hacer... Y te estás comiendo un bocadillo... Pues te lo pones de fondo... Y entretienes... ¿Levius? ¿Levius la estrenó este año en Netflix? ¿O fue el año pasado final? Es que no estoy seguro... Estuvo ahí ahí... No, no estoy seguro... ¿Este año? Creo... No sé... ¿En enero? Sí, es que creo que fue este año... O fue en diciembre a final ya de año... O fue en enero... Porque yo recuerdo que... Que yo me compré el manga a final del año pasado... Y me vi el anime después... Pero no estoy seguro... Y... Levius... Bueno, el anime no me gustó demasiado... Pero el manga sí que me... Que por cierto... Es otro manga que se ha publicado este año aquí en España... Está muy bien... Así que... Otra recomendación... Levius... Son dos tomos... Hasta finales de 2019... Ah, pues ahí... Pues no sé... Alguna cosita más que añadir... Yo creo que ya le hemos dado un buen repaso... A lo que ha sido este año... Yo solo por decir... Ya por decir algo que es dentro del mundillo japonés... Pero es... Ni es anime ni es manga... Son... Este año he leído dos visual novels... Según ahora lo estoy acabando... Que se llaman The Housing Fata Morgana... Y... Umineko no Kumi... Que está relacionado con... Higurashi no Kuro ni... ¿Sabes? No sé si es... Sí, sí, sí... No sé si es... No sé si es... Higurashi... Bueno... Están relacionadas... Tienen... Algunas cosas en común... Sí... Yo tampoco puedo decir el qué... No sé... Me las he leído... Y también es de lo mejor que he hecho este año... O sea que al final pues es leerte y sentar y darle a un botón... ¿No? En plan para descubrir los misterios y tal... Sí... Pero que también es otra mano de consumir diferentes historias... Y la verdad es que vale mucho la pena... Al final es una inversión... A mí está de las visual novels... Lo que me ocurre... E intento empezar muchas veces... Lo que me pasa es que cuando me ponga a leer... A mí... Sentarme delante de la pantalla... A ponerme a leer... Me acaba dando pereza... Entonces siempre es como... Bueno, para ponerme aquí a la pantalla de leer... Me ponga... Me siento en leer un libro... O me ponga a leerme un manga... Pero he empezado un montón... O sea, he empezado las de... Suki Hime... He empezado... Las de Fate... Yo que sé cuántas visual novels he empezado... Pero nunca las acabo... Siempre digo... Me cansado de ahora ponerme a leer ahí... También te digo... Yo es que por ejemplo la de Unmineko... Llevo ahora mismo... 160 horas... O sea... Claro... A ver que en teoría... Que es en teoría entre 100 y 140... Pero entre que lo lees... Entre que intentas resolverlo tú... Y lo dejas ahí... ¿Sabes? En plan... O sea, al final se te van las horas... Es que es una inversión... Sí, sí, no... Esto es una inversión de tiempo muy grande... La de Fata Morgana son 40 horas... Ya está... Es lo que me duró... Casi es más o menos un juego, ¿no? La otra sí que es una barbaridad... O sea... Ahí está... Bueno, a Siv de Unmineko... Solo he leído cosas buenas... Sí, sí... O sea... Es brutal... Es una historia de misterio... Y al final es complejo... O sea... De descubrir todo tal... Es muy complicado... Porque al final te dan pistas... Pero... Tienes que tú irle en doble sentido... Los diálogos y todo... Entonces es complicado... Todo tiene sentido... Y por eso no te lo sacan de una chistera... Porque sí... Pero es eso... Es mucha inversión de tiempo... Y tienes que querer hacerlo... Si no, pues no... Pues... Si os parece... Ya... No sé... Hablamos un poco ya... Para cerrar... De... Bueno... ¿Qué esperáis del 2021? Sobre todo en cuanto a manga y anime, ¿no? ¿Qué esperáis del año que viene? ¿Qué... ¿Qué series? ¿Qué mangas esperáis que... Con ansias? ¿Qué creéis que va a depararnos el año que viene? En cuanto a todo esto... A ver... Tiene muy buena pinta, ¿no? De lo... Sí... Sobre todo en anime... Que es lo que más puesto estoy... De manga... No sé si va a anunciar algún manga que saldrá en 2021... Pero de anime... Yo creo que viene chichilla... La adaptación de Tuyo Eternity... No sé si hay secuelas así importantes... No me lo recuerdo... Conocí un montón... El que más espero yo... El anime... El que más espero es... SSSS Dinacenon... Que es del universo de Griezmann... A mí Griezmann me flipó... Animado por Trigger... Está el mismo director... Está el mismo equipo detrás... Absolutamente el mismo... Y... Y tengo muchas ganas de ver... Cómo llevan eso... El mismo universo... No sé... Porque Griezmann... Bueno, es un poco spoiler, ¿no? No voy a contar... Sí... Pero bueno... Tengo muchas ganas de ver lo que hacen... Y... El equipo hizo una maravilla... Y... Y quiero ver qué hacen ahora... También salía Pistars... La segunda temporada... El año que viene, ¿no? O sea... Yo, a ver... No me interesa mucho el anime... Porque no me gusta mucho el CGI... Pero que sí... Que es algo a esperar, ¿no? En plan... Ha salido el opening 2, creo... Sí, sí, sí... No me gustó mucho el opening... La verdad, ¿eh? O sea... La... Visualmente es... Y la canción es como muy genérica... En plan... Que no pega nada, ¿no? Con la serie... No sé... Mucho motion gráfico... No sé... No me... O sea... Igual que la primera es... La stop motion... Que es flipante... Esta es como... Entre reutilizo cosas del... Como del anime... En plan de la animación... No sé... Que es muy rara... Y uso efectos muy extraños... No sé... No me gustó... Pero bueno... La gente estaba encantada... Encantada con el anime... Pues... Ahí está para esperarnos... La segunda temporada... El año que viene... Ahora... Sería la segunda de Vistar... La segunda de... The Promise Neverland... Pues de... Tensei Shitara... La del slime... ¿Qué más? Ah... Low Horizon... Tercera temporada... Sí... Re Cero... ¿No? También... Yurukam... Yurukam... Por favor... Yurukam... Sí... Segunda temporada... Ya tenemos a Boti... Para 2021... Exactamente... Hay muchísimas... Continuaciones... ¡Follas! Nos vamos de acampada... No quiero matar a Titanes... Hay como muchísimas... Segunda temporada y tercera... Aparte de... Todos esos animes nuevos... Que van... Que van a salir... ¿Sabes? El remake de Shaman King... ¿No? Sí... El remake de Shaman King... Sí... Sí... Yo tengo curiosidad... Por si después de la... De esta temporada de Shin-Ei... También van a decir algo de una película... Porque deberían... Porque no van a animar... El último trozo del manga... Se llama Final Season... Van a saltarse la mitad del manga... Y... Te lo van a resumir en cinco... Minutos... De momento lo veo bien... ¿No? No... De momento van bien... El ritmo está bien... O sea... Se han saltado algunas cosas... Pero bueno... La vida es así... Eh... Yo iba a decir que hay un capítulo... Este no... El anterior... Donde... La animación era un poco... Rara en algunos momentos... ¿Eh? Porque... Como andaban... Porque utilizaron... Era rotoscopia... Sí... Era rotoscopia... Pero probablemente... Fue la rotoscopia... Solo de cuerpo... Y la cabeza no la animaron en rotoscopia... Que ese efecto... Ese efecto lo hace... Nobunaga con Certo... Y si lo sabe... Que queda muy raro... El movimiento de cabeza... Nobunaga con Certo... Que era horroroso... Pero bueno... Te acaba gustando igualmente... Y yo creo que en Shingeki... Tiene ese efecto así... Sí que yo creo que hicieron eso... Rotoscopia en el cuerpo... Y animaron la cabeza sin más... Sí... No sé... Muy raro... O sea... Es que... Siempre se me olvida... El nombre del chaval ese... Da igual... Nadie le importa... El del pelo negro... Con las gafas... Es que... Sus movimientos de cuerpo... Eran muy raros... O sea... Muy raros... Que ellas... No sé... Iban muy... Sí... Rotoscopia es rápido hecho... Porque no tenían tiempo... Para hacerlo bien... Sí... No sé... Muy raro... La verdad... Pero bueno... Que la animación va bien... O sea... De momento... Está guay... Así que bien... Siga... Ponemos al tema... ¿No? Que nos enviamos siempre... Sí... Siempre... Otro remake... Que yo creo que hay que tener en cuenta... Que sale la temporada que viene... Se llama... Wonder Egg Priority... O algo así... O Wonder Priority... O algo así... Que es un original... De Cloverworks... Creo que es... Dirigido por Shin Kobayashi... Que creo que... Dirigió... 22-7... Este grupo de Idols... Los cortos eran... Eran súper bonitos... También dirigió el anime... ¿El de los huevos? ¿El de los huevos? Es que no hay... Es que... He visto un trailer... Del estudio... Cloverworks... Que... Son los protagonistas... Y en todas las escenas... Salen... Partiendo un huevo... O... Poniéndole el huevo encima... A un platillo... Puede ser... Y es como... Cloverworks... ¿Qué ha hecho antes? Es... Se separó de... A One Piece... Ha hecho... Fate Go... La serie... Babilonia creo que es... De Promise... La primera... Pero antes... Había una... Muy popular... Que hizo... Ahora mismo no recuerdo... Bueno... Con esto... Sí... Pero bueno... Y tiene muy buena pinta... Es eso... Es un anime original... Hay que tener... Hay que tener en cuenta siempre... Porque no se sabe nada... Es que no se sabe ni el género que es... Tú lees la sinopsis... Y te quedas absolutamente igual... Pero... El trailer se ve súper bonito... Los diseños me encantan... El director... Me gusta... Así que yo creo que hay que tener ahí... El ojo puesto... Porque tiene muy buena pinta... Bueno... La otra popular era... Darling in the Franks... Junto con Trigger... ¿No? Ah... Vale... Popular... Pero en plan mal esa... Claro... Pero la producción estaba guay... O sea que tampoco ningún problema... Pues no sé... Yo es que en verdad no sé qué va a salir... Simplemente salió lo de Horimiya... Y Tuyor Eternity... Y con eso ya estaba feliz... Horimiya también es de Cloverworld... Ah... Pues mira... Ahí está... Guay... A ver qué sale... No sé... Yo eso es lo que más espero... Porque al final me flipan los mangas... De los dos... Así que... Ahí estamos... Y ya está... Básicamente... Y espero que pues lo del coronavirus vaya mejor... De manga... Yo diría que espero... Kochikame... A ver si lo publican ya de una vez... Pues eso es de lo que más espero... Sí... Y el año que viene pues... Yo creo que... Nos toca sufrir en lo que es el mercado del manga... En plan que no van a sacar ningún bombazo... Así... Ya... Porque este año... Claro... Yo pienso que este año... Las editoriales... Están sacando... Cosas que tenían... Ya compradas... Y que... Bueno... Sí... Se han calmado bastante... Eso comentaron... Eso comentaron en el salón del manga... ¿No? Que era época de... De estar un poco ahí... De retenerse un poco... ¿No? En cuanto al tema de... Licencias... Y... De hecho algunas editoriales... Como por ejemplo... Ibrea... ¿No? Que hace poco dijo... Vamos a anunciar una licencia... Que tenemos ya desde hace tiempo... Y era la de Goblin Slayer... Este... Spin-off... Claro... Que anunció hace poco... Así... Yo creo que se saca el pito un poco... ¿No? Con la licencia... En plan... No que me interese mucho ninguna... Pero las últimas que ha ido sacando... Sí... Yuyu Hakusou... Shaman King... Han sacado... Un anunció el otro día... Sí... 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 Va fuerte... Va fuerte... La de la novia... La novia... La novia de alquiler... Sí... O sea... Lo que es la serie... De anime más populares... De... Que han tenido... Las está sacando Ibrea... Sí... Todas las adaptaciones... Una pena también... A mí no me interesa ninguna... La verdad... De las que... Pero son populares... No sé... Yo creo que lo hacen... Están haciendo bien... Sí... Y la edición de Shaman King... Que se han sacado... Está muy guay... O sea... Está bien... Y de precio... Yo siempre digo que esas ediciones dobles... Salen bien... O sea... Comparado con otras... Y esta trae páginas a color... No sé... Está... Está guay... La verdad es que Ibrea se lo... Se lo está currando... Bueno... Está bien... Y querían hacer algo... Ibrea también es el de Spy por Familias... Que ahora no me acuerdo... Sí... Sí... También lo publica ella... ¿Alguna edición especial o algo, no? Con... Algo... Algo como... Yo le comentaron... Pero no me acuerdo... Pero creo que quizás se han dicho... Bueno pues... Quizás no... En Argentina fue que salió un... Una edición especial del primer tomo... Que llevaba un montón de movidas... Que no tenían nada que ver con la serie... A lo mejor llevaba una cantimplora... Sí... Sí... Allí hay... Sí... Pero allí la han hecho con varias series... En plan de que eso... O el mate... Un termón... Un termón... Sí... Sí... Eso... Un pack de... Para el mate y tal... Qué grande... Pues... Nada... Si os parece... Vamos a dejarlo ya aquí... Y hacemos las últimas recomendaciones... De 2020... Así que a ver qué queréis recomendar... Voy a empezar yo... Porque como ya lo comentaba antes... Quiero recomendar... Eh... Kokum... De Kodai... Que yo creo que ha pasado muy desapercibida... Incluso ellos dijeron... O sea... Hablaron del número de ventas que habían tenido... Y eran... O sea... En su día... Creo que... Hablaron de 300 ejemplares vendidos... Una cosa así... Poquísimo... Y yo creo que... La imagen... El tema del dibujo... Lo hace que la gente no... Quizás no... Apueste por ese manga... Porque lo vea como... Que es un manga infantil... Porque la portada parece así... Muy mona y tal... Pero es un manga muy duro... Que trata sobre el final de la Segunda Guerra Mundial... De un grupo de niñas... Que digamos... Trabajaban como voluntarias... Como enfermeras... No voluntarias... Por así decirlo... Y... Como imaginaréis... Pues la Segunda Guerra Mundial... Niñas... Que trabajan de enfermeras... Pues un manga bastante... Duro... Muy explícito... Muy gráfico... El dibujo... Es muy... Como muy sencillito... Muy simple... Así... Con las líneas... Muy suavitos y tal... Pero... Muestra imágenes... Muy muy gráficas... Y a mí... Me gustó... Es verdad que como había escuchado... Que era tan bueno... Luego dije... Bueno... Si me ha gustado... Pero tampoco me ha... Me parece... Lo mejor que he leído... Pero aún así... Me parece muy recomendable... Y si queréis un tomo único... Para mí es una... Muy buena opción... Y... Yo que sé... Como un regalo navideño... Pues yo que sé... Un tomito que... Yo creo que al que lo lea... Le va a gustar... Y incluso... Verás que si eres... Un poquito sensible... Hay muchas cosas que te... Que te tocan... ¿No? La fibra... Yo lo quiero pillar... La verdad... Es uno de esos tomos que... Cuando tenga la ocasión... Sí... Me lo voy a comprar... Yo lo único... Por lo que no lo he comprado... Todavía es por el dibujo... Sí... Porque... No me termina... Mira que a mí... Los dibujos raros... Así... A mí también me llaman mucho... Pero... Me suelen tirar... Pero... No sé... Le veía algo... Que no me atraía... Pero bueno... Si dicen que la historia está bien... Pues... Sí... La historia está muy bien... Además tiene unos giros así... Y ya te digo... Es una historia que emociona... La verdad... Emociona... Pues no... Le daré la oportunidad... Bueno... Si queréis sigo yo... Porque la recomendación que tenía preparada... También la he comentado hoy... Que es la de... Nami Yoki Tecure... Que es este... Esta adaptación a la misa... Anime... De un manga de... Del autor de... La Fada Inmortal... Aunque no tiene nada que ver... Es... Va de... De Minare... La protagonista... Que es una chica... Con una personalidad súper arrolladora... Súper... Aquí estoy yo... Está mi papo... Y... En una de sus borracheras... Pues... Se pilla al lado a un productor de una radio... Y... Y le hace... Le hace el chanchullo... Y acaba con... Acaba filtrando... Esa conversación que tiene con él... En la misma radio... Y luego no sé qué sorprende... Y al final acaba teniendo... Su propio programa de radio... Y no sé... Ya lo he dicho antes... Ha pasado súper desapercibida... Tiene buena pinta... Y de hecho es... Es muy buena... A mí me gusta mucho... Divertida... Los personajes molan... No sé... Las conclusiones... Es una comedia... Él hizo un live... Que mola mucho... Y eso... Que la quiero recomendar... Porque ha pasado muy desapercibida... Y creo que entra en el mejor sitio del año... Que ha salido... Así que... Lo tenéis... Pues... Sigo yo... No sé... Me leí hace... Pues nada... Creo que tres días... Un manga... Que se llama... Memorias de Emanon... No sé si os suena... Sí... Emanon recuerdo... Sí... Bueno es que... Sí... Bueno como... O sea en inglés es Memorias de Emanon... Así que lo de traducidas y tal cual... Aquí se llama así... Y también está Emanon vagabunda... Está en España licenciada... Ponemos... 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 Pues no lo sabía... Pues mira me lo compraré... Dos tomos gordos... Súper bonito... La verdad que... Está muy bien la edición... Pues mira no sabías... Ya... Sí... 20 euros... 18 o 20... Pero bueno bueno saberlo... Porque no lo sabía... Seguramente me lo acabé comprando... Me gustó muchísimo... Bueno pues es un manga... Sobre un chico... Que conoce... Pues a una chica... Que se llama Emanon en un barco... Y tampoco puedo decir mucho... Porque dije... Todo lo que diga... Puede llegar a ser spoiler... Y a la vez no significar nada... ¿No? Pero bueno... Es un manga que va sobre... Pues la vida en general... ¿No? La historia de nuestro planeta... Y el... No sé cómo decirlo... Sin hacer spoiler la verdad... Yo creo que puedes contar... La característica que tiene el protagonista... ¿Sí? ¿Tú crees? Es que... Te lo dicen en la segunda página... Creo... Ya... Pero como se lo toman... Como un plan... Es verdad... ¿No? ¿Sabes? Bueno... Emanon es una chica que... Lo que... Pues lo siento... Mira... Lo destripamos un poco... Y que dicen que... Pues eso... Que... Ella tiene los recuerdos de todo nuestro planeta... Es decir... Desde que se creó cierta célula y tal... Ella... Ciertos organismos... Ella... Ha estado teniendo todos los recuerdos... A partir de... Pues... De esta célula ha salido esto... Pues ahora... Los recuerdos de esto se pasan a esto... Pues... Como que todos los recuerdos... Se van pasando de... Del progenitor a... ¿No? Y Emanon... Pues se lo tiene de todos los recuerdos del mundo... Y es ahí cuando conoce a este chico... Que... Hablan... Y es cuando ella se plantea cuál es... El sentido de su existencia en el mundo... ¿No? Y es... Pues eso... El manga va de eso... De... Pues... Nuestra función en el mundo... De... De... ¿Qué tenemos de especial? Es eso... No sé... En plan... Va de eso... Y... Me gusta mucho porque... El dibujo es precioso... Y el... Cómo es todo... Cómo el dibujo... El... Cómo el autor lo explica... El... Cómo introduce los factores... Pues más históricos... Es todo como que... Converge muy, muy bien... En el... En la historia, ¿no? Y creo que... Es muy completo... O sea... No he leído aún la secuela... Me la voy a leer dentro de poco... Pero... Como tomo único... La... Primera... Es muy bueno... La verdad... O sea... Me gustó mucho... Es muy evocativo... Para mí tiene... Un dibujo que es... Impresionante... O sea... De los mejores dibujos más... Como... Dijimos antes con Musishi... La atmósfera... Las viñetas... Sí... Páginas a color... Porque es un manga que tiene bastantes páginas a color... Sí... Al principio y al final... Sí... Son muy chulos... La verdad... No sé... Ya lo veréis... Yo también lo recomiendo... ¿Y tú, Ichi? Y bueno... Yo voy a traer un manga... Que me leí el otro día... Los únicos cuatro capítulos... Que están... Por internet... En español... Que se llama... Kyukara Oreguá... Solo tiene 38 volúmenes... Eh... Es del 88... Y... Se publicó en la Shonen Sunday... Y trata... La historia de... De dos macarras... Que... Bueno... Se han acabado de mudar... A... Al nuevo vecindario... Y al principio... Son un nacito normalito... Pero del tiro... O sea... Antes de ir a clase... Se pasan por la peluquería... Y uno se pone el pelo rubio... Y otro el pelo para arriba... ¿Sabes? Entonces... Entraron como... Dos chavales normales... Pero ahora... Son macarras... Y... Al principio... Nada más llegar... Pues empiezan a dar la nota... Se pegan entre ellos... Pero cuando ve que... Los que... Teóricamente mandaba allí... Van a por ellos... Porque son los nuevos... Se unen... Y se hacen super colegas... Y... Bueno... Serían las aventuras... De estos dos... Por el instituto... Pero... Es más... Todo en plan... Coñas... Y... Y liándola un poco... O sea... Tiene un toque así de humor... Muy muy bueno... Hay en concreto... Una escena que... Que me encantó... De... Sobre una niña... Que... Al protagonista... Se había teñido de rubio el pelo... Y el profesor le decía... Que le iba a rapar... Y dijo que no... Que... Que yo... Tengo familia... Extranjera... Y el profesor... Sí, sí, claro... Y se encontró una niña... En la calle rubia... Se la llevó para... Para el colegio... Con el profesor... Y le dijo que sí... Que esta es... Es mi hermana... Y la niña... Como... Le había dado piruletas antes... Pues le siguió un poco el rollo... ¿Sabes? Y... Y después... Envió... A la policía... Cuando salió con la niña... Y... Empezó a... A perseguirlo... ¿Sabes? Y él... Con la niña... Como si lo hubiera secuestrado... Y se encuentra el amigo... Y en plan... Tío... ¿Pero qué haces? Y... Y... Está con el amigo como... O me ayudas... O digo que eres cómplice... Total... Que se le ocurre dejarla en una caja... En un descampado a la niña... Y... Como si fuera un perro abandonado... Y... Y no sé... Me parece... Una comedia súper graciosa... Pues tiene buena pinta... Sí, sí... Cuando terminen de traducir... Los 37 volúmenes restantes... Ya por... 25... Pues... Nada... Lo dejamos por aquí... Que ya llevamos... Yo no sé cuánto llevamos ya hoy... Pero... Estamos dos horas... Casi dos horas... Dos horas por ahí... Madre mía... Dos horas... Que... Pues nada... Simplemente por daros las gracias... Por estar todo el año... Por aquí... En el podcast... Charlando de... De manga y anime... Que... Hombre... Yo... Personalmente os lo agradezco mucho... Me lo paso muy bien... A vosotros... Sí... A las que yo también lo paso a mí... ¿Cómo que te lo paso a ti? Después te paso el Paypal... Y... Nada... También darle las gracias a todos los que escuchan el podcast... Que lo siguen por YouTube... Por Evox... Por Spotify... Y tal... Que... Hombre... Voy a ver... Hacemos esto para que lo escuchen... Así que... Pues... Muchas gracias... Y Dios que... Comentan... Y dejan sus comentarios por ahí... Y nada... Espero que... En 2021... Pues sigamos con las mismas ganas... De hablar de manga y anime... Aquí en la hora del matcha... Pues sí... Y... Feliz Navidad... ¿No? Feliz Navidad... Feliz año... A todos... Feliz 2021... Espero que sea mejor... Tener cuidadito... Ponernos mascarillas... Que regalen mucho manga... Que regalen mucho manga... Ponernos mascarillas... Y... Pues nada... Que ya nos vemos aquí en 2021... Adiós... Adiós... Hasta luego... Adiós... Adiós... Gracias por ver el video.